Fue durante una época de... ...alcejas, tío, ¿será así? ¿Será? ¿Es un personaje? A mí esa movida me ha traído... Me ha traído movidas, tío. Y el tío, me viene y me... Y escuché, yo también quiero ser famoso. Y cuando levanté así la cara, me hizo ras y me pegó un tor... ...hombro. ¿Qué dices? Me giró la cara, me quedé así, todo esto, así. Y yo, ¿qué ha pasado? Y cuando me giré así detrás, están todos los colegas grabando con el flash, así tocanallas. Mi madre, por ejemplo, hermano, estaba súper... Cuando yo, cuando me tengo máxima confianza, le cuento todo. Y mi madre se rayaba un mazo. O sea, es que yo me iba a trabajar por ahí o tal. ¿Pero a ti te rayaba al principio? Bienvenidos a todos al 100 minutos con el cejas. Esto es el primer episodio que ya oficialmente lo he creado para hoy. El Spotify, tío, para subirlo porque digo, tío, como que estoy desaprovechando de poder subirlo a tal... Sí, sí, hay que generar, hay que generar. No me implica nada, ¿sabes? Sí, sí, correcto, estoy de acuerdo. Bueno, tío, empezamos oficialmente después de... Empezamos oficialmente después de... Llevamos media hora ya. Sí, ya, bueno, aquí ya... Bueno, em... Yo qué sé, tío. Es que hay tantas cosas que hablar y no sé ni por dónde empezar, tío. ¿Cómo empezamos, tío? Pues... ¿Cómo es que estás haciendo hoy en día, tío? Pues ahora mismo hoy en día estoy con una obra de teatro, haciendo una obra de teatro. Hostia, no sabía. ¿No estás en ninguna peli ahora mismo? También, estoy rodando una peli. Lo que pasa es la obra de teatro, pues la vamos a... Estamos haciendo fechas por España. Ahora en Madrid tenemos unas cuantas también. El día 14 de enero, por cierto. ¿Quién más hay? Sí, sí, hasta aquí el España. No, no, el día es día 8, ¿no? Pues el 14 de enero estamos en el Teatro Arlequín aquí en Madrid. Arlequín. Y pues con Animalice, con Surso Carreño y con Cara de Lorenzo. Los dos, el Animalice, ¿sí quién es? Los dos otros no les pongo cara, tío. Pues otros dos, sin frotas también, que hacemos una obra de teatro. ¿Quién es un tiktoker, dos otros también? Sí, uno hace reacciones y doblajes y la otra hace como de sketches. Hostia, ya ves. Y nos hemos juntado los cuatro y hemos hecho una obra de teatro. ¿Y qué de qué? ¿Es obra a obra de teatro o es como...? Sí, sí, es obra. Lo que pasa es que también no es la típica... Al final nuestro público es diferente. No vamos a meterle un bodrío que se va a meter un tío de 60 años ahí. Entonces es muy... Es un teatro, pero bueno, alterna mucho la pantalla. Tiene mucho visual, tiene rollo música. No es un show que te quedas sentado una hora escuchando. No es el típico stand-up comedy tampoco de monólogo. Pero es comedia, pero es una obra de teatro con nuestros personajes llevados al teatro. Guay, tío. Luego, pues eso, te hace que estoy grabando pelis. Estoy ahora grabando una. Pero te iba a decir, por ejemplo, los dos otros chavales... O sea, el Animalice lo tengo controlado y más o menos puedo... O sea, como pensar qué público tienes. Deben ser chavalines más pequeños, ¿no? Sí, Animalice es el que más nos trae a niños. Porque de resto, por ejemplo, Surso tiene un público súper adulto. ¿Ah, sí? Sí, de 25 para arriba. Ah, hostia. A ver, luego también le siguen chavales. Pero me refiero, su público más tal son de 25 para arriba. Y está demostradísimo. Es más, yo me bajo en la obra y uno de los momentos que me bajo al escenario. Y estoy con el público y pregunto a mucha gente en plan, ¿y tú por quién has venido? Y tal. Y casi todos los adultos te dicen, o yo o él. Yo, porque al final también la televisión me hizo todo ese público adulto. Y las películas también por los padres. Pero es que lo de él es un cambio. Y también porque llevas ya unos años en la industria, ¿sabes? Entonces... Es que he hecho muchas cosas. Desde 2018 los chavales de igual de 16, pues ahora... No, era antes, ¿eh? 2017 empecé yo. ¿En 17 ya hiciste boom o no? Sí. Sí. En octubre ya empecé a... Ya fue como el primer pico. Pero en... Sí, yo estaba en el instituto. ¿Entabas en el Insti y empezabas a subir...? Sí, un día, yo que sé, vine con mis colegas. Estábamos haciendo el tonto y... Me grabaron haciendo... A ver, yo siempre hago el tonto. ¿Lo improvisaste al momento o ya lo tenía? Porque los del cejas nunca me han llamado al cejas. A mí jamás nadie, nunca ha sido mi moto. ¿Y de dónde salió eso? Porque ese día me puse una gorra y yo tengo la cara de pipa, hermano. A mí todas las gorras, todo lo que sea accesorio de cabeza me queda mal. Porque tengo la cara muy fina. Entonces, me puse una gorra para abajo, se me taparon las cejas y en mi cabeza lo primero que me salió fue decir el cejas. Pero que fue una tontería que... ¿Y ese mismo vídeo ya lo subiste? Lo subieron mis colegas a su historia. Y como que ese vídeo se viralizó por toda Mallorca. Pues yo soy de Mallorca. Y por la mañana me fui al instituto el lunes siguiente. Y la gente mirándome en el bus, yo no entendía nada. Y diciendo, ¿por qué? Mira. ¿Se viralizó? ¿Los subió alguna cuenta? Sí, si tuviera cuenta de memes de allí de Mallorca, pues lo subieron. Porque yo decía... ¿Cómo se llama la cuenta de Mallorca? No lo sé, es que había un montón. Pero porque era como... ¿Te acuerdas alguna famosa así...? En mi... Por mi zona también había. En Cataluña había algunas de... Como de solo movidas de allí. Porque yo en el vídeo decía, vámonos pa' Magaluz. Y sabe, yo salía con dos botellas y no sé qué. Y decía, vámonos pa' Magaluz. Venga, que ahí era. Entonces Magaluz es muy de allí. Y por la gente pensaba que me había colgado, pues dijeron, bueno, este tío está todo loco. Y me subieron allí... ¿Borrachos Mallorca? ¿Hay una que se llama así? Eso es... Es muy famoso. O sea, es de las más famosas. Esa es de las más famosas, sí. Borrachos Mallorca. En Mallorca me subió en su momento. Porque, claro, salía con las botellas de... De la hierba de Mallorca. ¿Y eso fue porque alguien... Corco, cabrón. Y eso fue porque alguien que llevaría la cuenta o algún amigo o algo vio las historias de tus amigos y dijeron... Mallorca es pequeño, ¿eh? Mallorca... O sea, hay muchos habitantes, pero los chavales es que somos cuatro, ¿sabes lo que te voy a decir? Más o menos conocéis. Sí, os conocemos todos, aunque sea de vista. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando luego ya me hice más conocido, mucha peña. Me tenía un montón de... Porque en Mallorca a mí, al principio, me tenían súper vetado. La gente me odiaba más. ¿Por? O sea, cuando tú viste el personaje... Sí. Yo no sé por qué. Qué locura. No sé si es porque es un sitio pequeño y como que te conocen un poco más y les da más. No lo sé. ¿Pero y cómo lo notabas eso, tío? Hombre, porque me querían zurrar, que me venían. No te jodas, pero eso lo notaba. Qué pereza, tío. Salía de fiesta y me quería zurrar gente, bro, que yo conocía de vista. No los conocía, pero los conocía de vista. Y decía, tío, pero si me llevas viendo toda la vida que no he hecho una de nadie. Qué locura. Porque ahora de repente... Y además, claro, como era un personaje, entre comillas, un poco como agresivo. Es conflictivo. La peña al principio no entendíamos. O sea, yo me acuerdo que fue durante una época de... Hostia, alcejas, tío. ¿Será así? ¿Será? ¿Es un personaje? A mí esa movida me ha traído... Barra de movidas, tío. Porque mucha gente... Aunque sea hasta el que podía llegar a pensar... Te voy a decir algo. Yo creo que incluso a día de hoy que has terminado el directo, hay gente que está diciendo... Hostia, ¿cómo que es un personaje, tío? Aún a día de hoy, si hay gente que aún me para por la calle y me dice... ¿Pero tú es así de verdad? Y yo digo, pero, broder... ¿Cómo voy a aguantar seis años trabajando? Tío, Santiago Segura no me va a aguantar. Cuatro películas. Dije, este tío, madre mía, no hay quien los soportes, tío. Te ha tomado por culo. ¿Sabes? O yo que sé, cualquier cosa. Tampoco estoy tan loco. Que sí, que soy un personaje. Soy una persona peculiar. Pero no soy el cejas, ¿sabes? Y lo de cejas, tío, al principio es que la gente... O sea, hasta el que podía llegar a entender un poco que no era el cejas, solo por la tontería de... Me hagan un tortazo a las cejas. Le hacía gracia a la gente. ¿Te llegaron a pegar algún día? Sí, alguna me han dado, alguna me han dado. Una vez, por ejemplo, estaba con el teléfono así mirando... Estaba en la puerta de una discoteca fumando. Y yo estaba así con el teléfono. Me acababa de hacer una foto con unas chavalas que estaban al lado mío. Y de repente, pues, un nota... Yo tenía ahí 16 o 17 años, ¿sabes? Y el chaval tendría... Pues, yo qué sé, sus 24 o 25. Era mucho más grande que yo. Bueno, que sea más grande que yo, porque soy muy... Bueno, mucho más grande que yo. Y el tío me vino y escuché. Yo también quiero ser famoso. Y cuando levanté así la cara, me hizo ras y me pegó un tortón, bro. ¿Qué dices? Me giró la cara, me quedé así tostasiado. Dijo, tío, ¿qué ha pasado? Y cuando me giré así detrás, están todos los coleas grabando con el flash, así tocanallas. Pero gracias a Dios estábamos en Mallorca. Y por lo menos... Se quedó todo ahí, pero... No, no, que estaba yo con mis chavales también, los saqué. Ah, vale, vale, vale. No, pero claro, no. Hombre, a ver, tampoco no mola, tío, porque me abusas de mí. Yo no te he hecho nada, no te conozco. Estoy flipando, estoy flipando. Y así he tenido... Bueno, en Elche salió un vídeo mío que me estaba... Bueno, peleándome, que yo no hice nada. Un nota que me quería cascar y me quería robar en la puerta de una discoteca cuando salí del bolo. Yo sé, nota, pues salieron seis notas de un coche. En plan, coche los payasos, ¿sabes? Que empezó a salir gente de un coche todo pequeño y dije, pues, ¿cómo vais todos ahí? Y salieron, pues eso, pues seis intentos de kinkis. Y también, bro, me intentaron robar. Yo he tenido mazo de movidas. Ahora ya con el tiempo, gracias a Dios, ha suavizado todo y estoy ya bien. Y la gente, muy poca gente viene de mal rollo. Pero sí, ha habido cada uno, tío, que... Mi madre, por ejemplo, hermano, estaba súper... Yo con mi madre tengo máxima confianza y lo cuento todo. Y madre se rayaba un mazo. Es que yo me iba a trabajar por ahí o tal. ¿Pero a ti te rayaba al principio? A ver, me rayaba porque, tío, quieras que no... Mira, yo soy una persona cero conflictiva, a mí no me gusta pelearme, no me gustan los malos rollos. Yo cuando salgo de fiestas para pasarme lo de mi madre, como pasame peleando, y es como que... Es muy fácil irte a pegar a alguien que sabes que le vas a ganar. Obviamente, a cuerpo a cuerpo, un tío de 50 kilos, le vas a ganar. Gracias, sí, eres un máquina. ¿Qué quieres demostrar, bro? ¿Que me ganas? Sí, peso 10 kilos mojado, claro que me ganas. O sea, está clarísimo. Entonces es como una cosa que me molestaba más y me daba una impotencia que decía, pero ¿por qué? Si no hago nada a nadie. Pero me dije, ya está, tío, sigue tu puta vida y ha vivido. Pero bueno, ya, con el tiempo se ha relajado y la gente está mucho mejor. Y al que me para, pues, hay alguno que se hace un poco gracioso, pero no lo de antes. No viene nadie a querer zurrarme ya. Bueno, tío, a ver, pues seguimos más o menos con la historia porque vamos haciendo así ramificaciones, tío. ¿Se pega ese vídeo? ¿Qué era un vídeo que era en el cole? No, lo grabé en la casa de un colega que vinimos de... Yo es que, a ver, aunque todo esto pasara cuando yo tenía 15, 16 años, yo siempre estaba de fiesta. A mí me gustaba siempre la fiesta. Y pues volvimos un día de fiesta, un día de Halloween a casa de mi colega y a las 8 de la mañana con el sol mañanero en la cara yo empecé a hacer vídeos, pero haciendo el tonto. Ese vídeo se me pegó y cuando yo vi lo que pasó, que yo llegué al instituto, todos mis colegas del instituto, que no tenían nada que ver con los de mi barrio, pero ¡guau, qué guapo el vídeo! Y yo decía, ¿cómo has visto ese vídeo? ¡Qué locura! Y dije, bueno, vamos a aprovechar. Y seguí grabando vídeos y me hice una cuenta que se llamaba El Cejas. Pero en ese momento no me seguía ni Pirri y no había manera de mover la cuenta, por más que los vídeos se viralizaban. O sea, ¿ya era la que tienes ahora? Sí, sí. ¿Nunca has tenido El Cejas oficial? No, o sea, ya lo tenía bien. Y le escribí una vez... ¿Te contestó? No, nunca me contestó, tío. Qué random una cuenta... Sí, tiene como 200 seguidores, creo, no me acuerdo. Es que es una puta... ¿El Cejas con dos S y dos barra bajas o algo así? Dos S y dos barra bajas. O sea, es una mierda, pero eso es una mierda. Y en muchas plataformas he tardado luego en hacérmelas y El Cejas, como yo ya estaba tal, ya me la habían quitado de una, ¿sabes? Pero bueno, tengo cada una en nombre, pero El Cejas, ahora ya, gracias a Dios, se ha hecho tanto que ya El Cejas sale el primero, aunque el nombre sea un poco tal. Entonces, en esa misma época que los chavales de tu colegio y tal, ¿ya te creaste la cuenta? Claro, me hice la cuenta de El Cejas para seguir subiendo vídeos allí y se me viralizaban los vídeos, pero no en mi cuenta. Me los subía, pues eso, pues tecían mil, tecían, todas esas cuentas... Tú antes, por ejemplo, habías estado metido en temas de cuentas de Insta, nada, ¿no? Yo tenía mi cuenta personal, que se llama diego arroba, que es mi nombre, ¿sabes decir? Yo me rayaba porque decía, tú en el nombre tienes diego arroba El Cejas. Y digo, este cabrón, ¿cómo que arroba El Cejas y me lo escribes? No, no, arroba es mi apellido. Vale, vale. No, broma, sí, sí, arroba es mi apellido. Y entonces me puse en la cuenta, o sea, yo tengo eso en la personal, luego me puse la de El Cejas y en esa no había manera de moverla y ya por eso dije lo de hola soy El Cejas. Porque dije, nadie sabe cómo me llamo. Salen mis vídeos, pero no sabían cómo me llaman. Fue muy viral eso, eh, tío. Lo de hola soy El Cejas fue como ahí el... Fue de solo Mallorca a paz. Ya fue todo. Porque el hola soy El Cejas fue la puta frase. La que se pegó. Y ya de ahí, luego lo de Bad Bunny, que se ya fue la locura. O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre que se llegó lo de Bad Bunny? Pasó poco, no pasó mucho. Porque además fueron, esos fueron, me recuerdo que eran los peores meses en cuanto a esto que te estoy hablando de problemas y tal. Sí. Hasta que Bad Bunny me subió y ya fue como que todo el mundo, ahora sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? En Mallorca fue como un cambio radical. Locura, eh. Y fue como, te has subido Bad Bunny. Había gente que me decía, tú le has pagado una promo. Digo, mira, tengo dinero en el mundo para pagarle una puta promo a Bad Bunny. O sea, ni en ese momento. Que nada, olvídate. Es imposible, estaba más pelada que una rata encima. ¿Cuántos vídeos crees que habías subido ya? O sea, antes de... Porque subías mucho, subías cada día. Cada dos, tres, cuatro, depende. Y se pegaba en una locura, ¿no? Cada vídeo tenía 300 o 400 mil me gustas. Flipper. Yo he tenido vídeos que solo duraban 30 segundos y tenían 80 mil comentarios. Era una locura. Pero sí que es cierto que mucho, mucho, mucho de lo que tal era, se debía al tanto hate que tenía. Sí, ¿no? O sea, todo el boom principal al principio eran comentarios, fuá, demoledores, eh. O sea, eran movidas, bro, que si no tienes una cabeza un poco bien puesta se te va. Ya ves, te costó, te rayó mucho. Porque yo era un niño, hermano. Yo tenía 15 años y te estaba viniendo gente de 40 y de 30 y tal a decirte que eres una mierda, como te vienen por la calle y te matas. Mi madre llora. Mi madre ha llorado, la pobre. Mi madre, hombre, tú piensas tú eres una madre de un niño de 15 años y ves los comentarios. Hermano, tú como madre se te cae el mundo al suelo, bro. Y sabes que tu chaval es buen chaval y que no estás con nadie, ¿entiendes? Y te rayas mazo. Y dices, pero, pero, ¿qué ha hecho el chaval? ¿Qué está haciendo tan malo? Mi madre en una época me insistió y me pidió que dejara de hacer los vídeos. Luego yo pude convencerla. Otra parte de la familia directamente, hermano, no quería enredar. Es una cosa, ¿Wellip se hace más ruido con la nariz, loco? Sí, bro. Yo creo que está llorando con la historia, bro. Está llorando con la historia. Está llorando con la historia, se ha emocionado. Se ha emocionado el Wellip. Hubo una parte de tu familia que te dijo a la verga. Sí, que se rayó mucho. Porque la gente le preguntaban, tío, ¿pero este no es Diego? Y decían, mucha gente, te lo juro que a aquella vez, no, así, pero... Como que trataban como de justificar algo que no estoy haciendo nada malo, quiero decir. Que sí, que los vídeos te pueden gustar más o menos. Claro, al principio en esa época igual costaba de entender. Es que en esa época tampoco es como ahora. Ahora hay un millón que sabes que son personajes y que lo hacen para causar esa cosa en redes. Y yo qué sé, hermano. Grande Diego, viéndote desde el Rafael Korslid. De tu familia, que una parte tan... Y que, pues eso, que no hacía nada malo, tío. Y mucha parte de la familia no le molaba nada. Nada de nada de nada y trataban como de justificarse con la gente como si fuera algo malo. Y yo decía, que sí, que los vídeos eran tal, pero... Y es curioso que saliera totalmente aleatorio, tío. O sea, no fue porque... Yo de pequeño, por ejemplo, sí que siempre he dicho, quiero ser actor, pero nunca pensé que esto iba a ser el método para llegar a él. Siempre pensaba que me iba a tener que hacer lo que todo el mundo, para venirme a Madrid, que estudiar no sé qué, hacerme otros cientos mil millones de casting, hasta tocar con la tecla. Sí tocaba la tecla, ¿entiendes lo que te decís? Lo que yo doy gracias a Dios es que, guau, que se me ha dado de una manera que yo no pensaba, pero, joder, estoy haciendo lo que yo quería de pequeño, que es ser actor. Estoy haciendo teatro, que eso es una cosa que... Rain de Dieguito, saludos de tu taxista Ibisenco. Sin moverme de casa, sabes decir, pero es una cosa vocacional que nos mola que flipas y que era un huevo. ¿Y en cuántos seguidores estabas en Instagram antes de Bad Bunny? Antes de Bad Bunny yo tenía, porque me acuerdo perfecto, porque tenía como casi 700.000 y cuando él me subió, llegué al millón en tres días, fueron como 100.000 seguidores al día. Y yo había venido de una época que estaba subiendo 25.000, 30.000 seguidores al día. O sea, como decirte que a mi reflet le enseñaron mi perfil cuando yo tenía 3 o 4.000 seguidores y él dijo, no sé qué es esto, flipó un poco. ¿Tu reflet de día de hoy también? Sí, moja. ¿El bushido? Claro. Hostia, vaya, que era así, va a ir en tiempo juntos. Antes estaba hablando de él. Seis años. Antes estaba hablando de él en directo. Es una máquina. Es que he dicho, tío. Le he hablado directamente a el bushido porque te ha llamado al toque, ¿sabes? Es como que hablar contigo directamente. No, es una máquina, tío. Es una persona de la hostia, tío. Además, es que llevo 6 años con él y yo creo que las mejores cosas de mi vida las he vivido con ese hombre, hermano. Yo me he ido con él, hemos tenido 3 años de bolo juntos, para todos los lados, viajando todos los días, hermano, en discotecas, en festivales, en no sé qué. Hemos tenido viajes de ocio, de que nos hemos ido a México casi un mes los dos, hermano, solos, de mochileros. O sea, hemos tenido experiencias guapísimas, tío. Y yo con ese hombre, vamos, para toda la vida, la verdad. Mójate, queremos. ¿Y quién había pegado cuando, por ejemplo, cuando pasó lo de Bad Bunny, que fue uno de los mayores boom, yo me acuerdo en Twitter ahí también, Larry Olceja, lo subió Bad Bunny, fue una locura. Y al boca a boca, sobre todo también, incluso en todos los lados de España. ¿Quién había pegado ahí de Bainer, de Instagram? Estaba Hamza, estaba Hamza, estaba muy duro ahí, estaba Jorge Ramón, que no estaba en su pic, pero estaba. Estaba Paul Ferrer, estaba, y ya solo estaba Goye, también. No había nadie. Bueno, y Jorge Cremales, obvio. Guau, no me he acordado de Goye. Goye y Jorge Cremales, esos eran los únicos. O sea, ¿os acordáis de Goye? Guau, me acabas de desbloquear. Un recuerdo, sí. ¡Qué barbaridad! Ese tío, ¿qué hace a día de hoy? De vez en cuando subo algún vídeo, pero trabaja, creo que trabaja con su padre, su padre de una empresa, y trabaja con su padre en la empresa. Goye subía, era del norte, ¿no? Sí, del norte, él es gallego. Y me acuerdo que siempre había alguna controversia, algún vídeo de... Sí, siempre tenía mucha molla con lo de las tías y tal. Pero yo, la verdad, yo que lo conozco fuera de tal, es un tío de puta madre, es un día en vero de persona para mí. O sea, yo las veces que lo he visto siempre es otra vez más tarta de puta madre, y ha sido un tío... Álvaro Valirio. Álvaro Val... ¡Hostia, Álvaro Valirio, chaval! Tío, la verdad es lo un día, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que yo, como sigo hablando con muchos de ellos, no los tengo como... Ah, sí. Claro, llegó un Valirio, sí que de vez en cuando... ¿Y con Goye también? Sí, con Goye también. Flipo, tío, flipo. Porque también muchas veces nos vemos en algún evento, no sé qué, así, como tal, ¿sabes? Pero sí, con Valirio me llevo muy, muy bien. El Valirio es locura, ¿eh? El Valirio hizo como bomba de humo, sí, es un crack. O sea, que hizo una bomba de humo y dijo, a chuparla, yo hago la mía. Valirio, bro, hizo siete videazos, se tiró. O sea, dijo, ya, he coronado. O sea, ni él es Eva. ¿Sabes lo que decir? Se coronó y se jubiló. Pero es un coco, es muy listo, tío. Menor que tres. Tiene como canales de tecnología que trabajan gente para él, cosas así. Tío, me gustaría traerlo a un tío, a un 10 minutos. Es un tío muy interesante, bro. Muy interesante. En estos últimos años sé que ha seguido haciendo movidas que yo... Es que en realidad todos estos, Paul Ferrer, me gustaría traerlo también, hablar con él. Anton Lofer, también. Paul Ferrer no lo he dicho. Sí, lo has dicho, lo has dicho. ¿Cómo avanzó a partir de ahí? Tío, empezaste, por ejemplo, ya, empezaste con bolos. Sí. ¿Cómo redirigiste o cómo te ayudó tu manager a redirigir tu carrera profesional, tío? Tú piensa, mira, yo venía de una época, yo al principio era un desastre, tío. Yo venía de una época en la que yo... Y lo de Got Talent. Pero mi madre no me daba dinero, yo tenía 15 años y mis colegas siempre hacían planes, siempre se iban por ahí, cada una tenía sus movidas y yo no. Y todos mis chavales tienen mucho más edad que yo, ¿sabes? Y yo siempre quería ir como a la par de ellos, pero no tenía pasta, no le iba a pedir a mi madre, pues tampoco tenía. Y eran buscavidas, pues si no vendía no sé qué entrada de no sé qué fiesta light, pues si no me iba a no sé qué lado a colgar a abrir... Me la buscaba por donde fuera. Y claro, para mí cinco pavos en ese momento, bro, era... Me suponía una hora colgando abrigo. Y yo decía, cinco pavos, esto es flipando. Y claro, yo cobraba cinco pavos la promo. Escucha, cinco pavos, una story. Cejas, ¿te acuerdas del tío que se ponía en una piscina y solo se grababa la cara y decía que era mentalista y esas cosas? ¿Qué estás cobrando? Qué locura, ¿eh? Bro, yo hacía promos por cinco pavos, hermano. Una bolsa de palazos en el carro. Estamos locos, cinco pavos. Luego mis colegas me decían, súbelas a diez porque es que te caen cien stories al día. Stonks. Me decías, es que te caen cien stories al día. Y yo, ojo. ¿Y con cuántos seguidores has cobrado cinco euros? Estaban con 200, 700.000 seguidores, hermano. Y que en mis historias me la veían 400.000, 500.000. Me veía las historias más gente de la que me seguía todos los días. No como una historia random. No, no, no. Yo con un millón de seguidores me veía las historias un millón trescientos. Exagerado. Era cuando también Instagram iba bien, que ahora Instagram está loquísimo. Pero claro, para mí diez pavos es que era una locura, bro. Yo cobraba veinte pavos, jobrada, tal. Y ya llegó mi repre y me dijo, pero ¿qué estás haciendo, bro? Esto estás tonto. Y ya como que nos profesionalizamos. Y además supongo que se harían muchas promos de cuentas de memes. De cuentas de trap, claro. De cuentas de estas de... Que metían a gente en directos. ¿Te acuerdas de esa época? Que metían... Sí, sí. Que metemos no sé qué directo, no sé quién. Si metemos sesenta mil personas, pues explota un huevo la... ¿No te acuerdas de esa mierda? Tío, yo empecé, entre comillas, yo estaba en... Tú te hañas mazo de años. En lo de cuentas de Insta y tal. O sea, yo todo, todo, todo lo que empecé en redes fue por crearme una cuenta de Insta de memes, tío. Y cuando llegué de SCA, dije, tío, me apetece a mí hacer cosas, ¿sabes? Y ya luego la quité y me puse yo a... ¿Pero le cambiaste el nombre o te hiciste otra? No lo sé, tío. Creo que me hice otra, tío. ¿Y cómo se llamaba la de memes? La primera se llamaba Inteligencia 2.0 y subía Peña haciendo el retrasado, ¿sabes? Y tenía ahí un buen engagement, pero fue muy ratón. Crecía siguiendo a seguidores activos de otra... Horrible. Yo he conocido a muchos que se dedicaban a crecer cuentas de memes y luego las vendían. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera acción comercial, tu primera campaña? La primera campaña seria fue, que estaba guapísima además, fue con UFC, o sea, con EA Sports, para el UFC 2, hice yo la promo. Tío, qué guapo. La que salía MacGregor en la portada, rollo, yo salía diciendo en el vídeo, pero qué MacGregor, ni MacGregor, vaya mierda, luchadores habéis puesto, anda que salgo yo y tal. Y EA Sports estuvo a punto, porque claro, el vídeo fue tan bien que los de EA Sports estaban corriendo, estaban diciendo, madre, este chaval. Y claro, me intentaron, bueno, intentaron, no, contactaron con él y le mandó la mierda. Pero hablaron con MacGregor para que me mandara un vídeo como contestándome, en plan, en inglés, pero diciendo, el se has tal, I'm gonna kick you down, no sé qué. Y no lo consiguieron, pero llegan a conseguir, bro, ya MacGregor, ya, me corono, ya, 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 ya. Pero sí, es por, esa fue la primera campaña, y tampoco tenía muchas campañas, porque la gente, la marca no se ha enfiado siempre, o sea, hasta el día de hoy me cuesta un venderlo. Claro, y al final es un como, con lo que has dicho, es un como raro. Es que no es family friendly, bro. Ahí está, ahí está. En plan, no ha costado que sea family friendly. Y para serlo, tuve que suavizar tanto alcejas que me dejó de gustar, porque alcejas desde el principio era una locura, lo, lo, era muy heavy, bro. Yo mismo me di cuenta que era un poco... También era lo que le hizo triunfar, era la gracia. No, y que éramos, tío, éramos diez chavales en un barrio que estábamos todos muy locos, bro, que igualmente, quiero decir, que no nos parecía tan loco subir ese vídeo, no nos parecía tan... Porque a lo mejor... Bueno, dime un vídeo que recuerda así, heavy, tío. Hostia, había uno. Había de cebadas heavy. Había uno que sabía... Una cosa, ¿el anillo este qué es? ¿Esto? Yo qué sé, tío, es de... El anillo de Green Lantern, enséñalo bien, enséñalo bien. Para mis panitas bien fumones. Esto es como el papa. Y tiene un agujero aquí, ¿no? Esto lo vi que lo subió Luisito Comunica, sus historias. Luisito Comunica, sí, yo también se lo he visto. Bueno, bueno, bueno. Esto es como el sillo de papal, hay que besarlo. Eso, un vídeo que te acuerdas que digas, hostia, día de hoy subo eso y me reviendo. Pues, por ejemplo, subí el de... Bueno, ese ya me cayó un poco ahí de tunda, pero bueno. Eh, salió un vídeo que duraba literalmente 15 segundos el vídeo. Y salía yo diciendo... Cuando en mi época de tutoriales decía, yo os voy a enseñar a cómo haceros la merienda muy fácilmente. O nada, la comida. Y entonces, de repente, cuando se acabó un plato, me giraba y pegaba un grito. ¡Mamá! ¡Hadme la comida ya! O algo así. Y ya, eso, hermano, por ejemplo, lo subes ahora mismo. Yo que sé, que todavía ves tú, que mi madre... Fue mi madre que me lo grabó, quiero decir. Ofensa ninguna, que yo vivo solo desde que tengo 16 años y me cocino yo. Que ya sé perfectamente que no... Pero la gente se me rayó ahí en su momento un poquito. Pero yo creo que ahora se rayarían el doble, 100%. Sí. O yo que sé, también las... Era todo, bro, la gest... Como yo... La manera... Si es que no era lo que decía, era como yo estaba. Porque yo en muchos vídeos, tío, salía que eso... Mi madre me preguntaba, pero... ¿Te has tomado algo, hijo? ¿En serio? Porque... Por lo que salía, porque ahora el cejas es súper espabilado. Es como... Lo hago como más activo. Antes era... Hola, soy el ceja. Estaba como que me había metido un tranqui más fin, ¿sabes? No, claro. Mucha peña flipaba, tío. Pero, este... Claro, yo entiendo que la gente al principio pudiera... A ver, a mí me pone orgulloso. La gente piensa que era así, es que soy buen actor, bro. Y siempre los vídeos y eso lo planeabas tú? ¿Te decían tus amigos tú? No, muchas veces... Era... Teníamos una idea y yo ya improvisaba sobre ella. O sea, con tus colegas. Ahí, vamos a... Sí, sí. O sea, al principio fue todo entre colegas de... Por eso también un poco luego... A mí me perdió... Porque yo con 16 me fui de mi casa. Yo en cuanto empecé... En mayor camino estaba atrapado, que no me dejaba... Bro, entre que tenía más de problemas allí, que me tenía que estar con día... Es que van esquivando de... Eso me sigue pareciendo una barbaridad. O sea, que tuvieras problemas de físico. O sea, de estar en... No, pero me tenía que escapar, bro, de Mallorca. Porque ya me iban a zurrar un día u otro, ¿sabes? Ya me salvé de muchas. Hubo un día, hermano, que... Esto... Mis colegas es la peor que recuerdan en su vida. Tío, con navajas. Nos empezaron a amenazar. Tuvimos que empezar a lanzarnos sillas con los dos chavales que nos estaban con navajas. Pegándonos con sillas, hermano. Todo porque fui a pedir una copa. Mi colega se fue al baño. Me vieron ahí solo y dijeron... Venga, vamos fuera. ¿Qué fuera? Me estaba contando. Yo con las copas en la mano y dijeron... Que fuera. Venga, vamos fuera. Y ya yo dije... No, no, no voy a ir fuera. Y me hizo así. Vámonos fuera. Y me enseñó así... Una, claro, llevaba la navaja así... Y dije... Bueno, venga, vamos fuera. Yo qué sé que te va a decirte que no, ¿sabes? Hostia. Y ya me fui fuera, hermano. Yo estaba todo cagao. Estaba así todo paralizado. Y a mí me dice... Soy salvo corriendo, loco. ¿Dentro de una discoteca? ¿Dónde vas? No sé. ¿No me va a perseguir por en medio de la discoteca? Joder, que no. Hermano, yo así mirando para abajo. Qué rayada. Yo estaba cagao, cabrón. Unas navajas, hermano. Yo no quiero que me pinches. Hermano, dime lo que quieras. Y yo callado así mirando hacia el suelo, hermano. Un rayándome a muerte. Y mis colegas vieron que no estaba y ya salieron. Y ya entre ocho, tirándonos sillas y tirándonos cosas, fue que pudimos echar a correr y que no nos pegaran ningún pinchazo ni nada. Tirándonos sillas, tío. ¿Por qué, bro? ¿Qué haces contra una persona que tiene una navaja? Yo no me la acerco. Estábamos así con las sillas hasta que ya cogimos una... Venga, a correr todo. Pero, ¿pero qué eran energugnos? ¿Qué era eso? Eran dos pedazos marrulleros que tenías que verlos, bro, la cara. Ya cuando le pí la cara sin navaja, ya me cabré. Voy a guardarle la navaja ya... ¿Y cómo empezaron tus shows? Tu época de shows que hiciste bolos durante un año. A ver, el primero fue muy random. El primero me lo saqué yo. No conocía a Moja. Y me lo saqué yo con un correo que tenía. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Contrataciones Elcejas, creo que se llamaba. Hermanita empresario, ¿eh? Mentalidad, mentalidad tiburón. Yo hice ese correo y lo tenía como para contactar. Y me escribí una discoteca de... ¿De Cullera puede ser? No sé, no me acuerdo. Y que no era ni discoteca, era como un pub. En Cullera se hace el festival... Eso, el Medusa, tío. Sí. Pues creo que era allí. Y era un pub así, chiquitito. Y fui para allá y... O sea, y me escribieron primero y me dijeron... Oye, tal, para contratar Elcejas para un bolo. Y yo dije... ¿Qué hago yo en un bolo? Y como no sabía ni cuánto se cobraba, ni nada, hermano. Estaba todo rayado. Cinco euros. No, no, tampoco. Porque esta ya me viene arriba. Y le dije... Le dije... Venga, va. Digo... Bueno, yo le escribí... Hola. Pues Elcejas ahora mismo tiene estas fechas disponibles. Tenía todas las fechas disponibles para la venta. Y colega tú. Tenía todas las fechas disponibles. Esa es la idea del propio manager. Claro, claro. Y no, las fechas disponibles son estas, tal. El precio está ahora mismo en 700 euros. O 700, 800. No me acuerdo cuando lo dije. Una burrada, la verdad. Y el tío... Hostia, me dijo... 700 euros. ¿De qué? ¿Pero qué hace? Y yo ya... Dice... Claro, ¿qué hago? Y le dije... Nada, te va a cantar un tema que vas a sacar ahora... Que se va a pegar, que flipas. Le dije... El tema este va a ser un éxito. Dice... Y luego no lo has sacado aún, ¿eh? Te lo estoy diciendo a ti en primicia, tal. El tío está contento. Dice... Claro, claro. Sí, 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 sí. De una. Ven, claro. Pues claro. Pues yo me... Tenía como... No sé si era una semana o dos. Para hacer el tema, grabarlo y hacer el videoclip y todo. Ah, que no tenías el tema hecho. Que no, que era mentira. Que no tenía tema. Eres el empresario número uno. Y ya, pues, escucha, me ves a mí en clase con un colega siguiendo... Te voy a escribir toda la canción. No me lo puedo creer. Grabándola. Fui a mi casa con los cascos del iPhone. Hostia. Y me puse en una esquina para que no rebotara. Me puse así de cuclillas en la esquina, así. Con el móvil. Era pelea y placa, me acuerdo. Pelea, placa, castañazo y para tu casa. Ese era el tema, bro. Y me lo grabé. Si tú lo escuchas ahora mismo, sonatos cacharrados. ¿Cuánto pilló eso? Cuatro millones. O cinco. Un canteo, bro. Y me lo grabé literalmente así. Y con los cascos así metido en una esquina. Y cuando me grabé eso, a un colega mío que hacía fotos de mi barrio le dije... Vamos a grabar un videoclip. Y me dije, pero que esto ya hago fotos, pero yo no sé grabar videoclip. Tú qué es la hoja. Y yo, tío, tío, tío. Yo estoy tocando videoclip. Exacto, hoy toca videoclip. Y me fui a un paqui de mi barrio, junté la base con la voz. Porque ya no tenía otro nada en mi casa. Pues me fui a un paqui, hermano de estos que hay al locutorio, ¿sabes? Junté la voz con la base. Que sonaba todo mal, bro. Pero todo mal. Te está dando que caro. No había ni antipop ni polla. Entonces había todas las P's. O sea, vas a flipar. O sea, esto es una obra audiovisual. No, esto no es. Es la... No, esto no era la pelea de placa. Era la otra, la de... Y el primer bolo, ¿cómo fue, tío? Vino peña. Pues es que no fue ni con esta canción, con otra que es peor. Que no la has puesto, pero... ¿Cómo se llama? Tú no mete castañazos a la manviche. Esa era la canción. Todas las P's, bro, sonaba... ¿Sabes? Fatal. Todo mal. Y luego, en... En el vídeo, bro, no iba ni la voz. Casi con el... Con el... Con el beat, ¿no? Claro. No iba nada bien. El vídeo con la voz no iba. El vídeo era cutrísimo. O sea, llevamos todos mis chavales en una mansión abandonada en mi barrio. Es cutre, bro. Pero a otro nivel. Pues el puto tema se pegó de verdad. Y llegué allí y la gente se lo sabía. Pues claro, llegué allí. La peña. ¿Cuánta gente había? Era un pub. Te estoy hablando que era un pub. A lo mejor de 200 personas y habría... O sea, la puerta no estaba cerrada. Estaba abierta. Y la gente seguía para la calle. Y se veía desde la calle el bolo. Qué locura. O sea, canteo, bro. Llenó el pub ese ese. Llenó que flipas. Eso fue el primer bolo. Eso fue el primer bolo que hice en mi vida. Me decía, a mi hermana. Yo he estado cagado. Y nada, canté la canción, hermana. Me pegué a un ciego ahí luego de flipas. Y... De vuelta para Mallorca. Se ha chupado ahí 700 pavos. Y de vuelta para Mallorca y flipé, bro. Y yo me volví que era hija y madre. Mamá, soy un triunfador en la vida. Eso fue antes de hacer la primera acción. La primera campaña. Sí. O sea, eso fue como el primer dinero potente que ganaste, ¿no? Sí. Un bolo como si fueras Bad Bunny. Sí. Y ya de ahí dije, hostia, esto tiene... Y ahora me enganchó moja. Y empezamos a hacer bolos, pero... ¿Cuántos bolos has hecho en tu vida? Si no he hecho mil, no he hecho ninguno. ¿Mil bolos? ¿Mil bolos? Sí, porque en un día hacía dos, tres, cuatro... Y todos los días tenía uno durante tres años. Piensa. Qué barbaridad. Con un abaco no te da, mi hermano. No, hay uno bastante. ¿Ha habido alguno que haya...? Seguro que hay mil anécdotas. Pero a mí lo único... Yo he hecho... Yo he hecho un bolo en mi vida. Que nos llegó una... Yo estaba antes... La gente te está preguntando qué es un bolo. Un bolo es como un concierto o ir a una discoteca a estar ahí como de invitado. O sea, como que sales al escenario y haces un show ahí, tío. Eso es. Yo me acuerdo que nos llegó cuando estaba en mi primera agencia, que era YouPlanet. Nos llegó de repente con un pack de Mr. Paul Ferrer, Whitler y Nile Ojeda que me dijeron Oye, yo tengo pánico. Ahora ya no, pero yo lo pasaba muy mal cuando era entrevistas, cosas de tal. Y me dijeron, Nile, hay un tal, un bolo. Son, no sé si me dijeron, tío, mil o dos mil pavos. Y digo, hostia, yo en esa época, tío, hombre. Sí, sí. Claro, claro. Y yo diciendo, tío, qué rayada que hago un bolo, tal, no sé qué. Bueno, fuimos ahí. El bolo en Elche tiene anécdota, ¿no? La peña, obviamente. O sea, decía, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Llegamos ahí sin preparar nada. Salió un minuto, volví y les dije a mis representantes, no quiero cobrar, en plan, no me pagáis, da igual. Pero yo no quiero esto. Yo no voy a salir, yo no salgo. Me pagaron igual, tío. Ah. Me pagaron igual. De eso hará igual cinco años tranquilamente, tío. Es que es una movida, es una movida estar delante del público. Es que hay públicos y públicos, hermano. Hay públicos de la hostia. Hay gente que te acompaña de que... A mí, man, yo he llegado a un escenario y según he puesto un pie en escenario me ha caído un hielo así. ¡Bum! Sí. Así, pero me acuerdo es que... ¿Y te has pirado? ¿Qué coño? Yo he acabado... Mira, a mí me han abierto el pómulo con un hielo cantando y ese yo cantando. Con el pómulo abierto, parado, eso sí. He dicho, chavales, hermano, yo estoy... Me acuerdo, eso fue... Me sentó más, hermano, porque yo tenía 16 años, hermano, estaba en una graduación que claramente no era la mía. Y no estaba yendo a la mía por ir a la de estos chavales, hermano. Que sí, que es trabajo, me estaban pagando, que yo no me quejo. Pero, bro, estoy trabajando, precisamente. Tú estás pasando todo de puta madre, no te cuesta nada. Si no te gusta mi show, salita, fuma un cigarro y luego vuelves a entrar. Que no dura una hora, que no soy anual, ¿sabes? Lo que es decir, no tengo una hora de concierto. Y me tiraron un hielo, bro, unos chavalines que tenían mi edad. Y me abrieron el pómulo, bro. Yo ahí sangrando, ¿verdad? Pero es gratuito, porque sí. Y diciendo, ¿qué ha pasado? Por la cara. Y paré el show, hermano, y dije, chavales. Y lo dije en plan, todo bien. No me he ni cabreado ni nada. Lo dije como, bro, como triste, en plan, chavales. Estoy aquí, currando, hermano. Me estoy quitando de mi fiesta para daros la vuestra, ¿sabes? Es decir, si no te gusta mi show, bro, no pasa nada, sal. Claro, claro, claro. Te tomas algo fuera, hermano. Vuelves a entrar cuando haya terminado. Que esto dura 15 minutos, bro. No me tienes que abrir un pómulo. Que ahora me tengo que ir a mi casa con el pómulo reventado por la putísima cara. Que no te he hecho nada. Has tirado un hielo así de grande por la cara. Pero vamos, que me ha pasado de todo, ¿eh? Eso ha sido de las experiencias malas que has tenido. ¿Ha habido alguno que diga, hostia, la peña no me quiere ahí? Que a mí me rayaría eso. Es que me tiraron un carbón encendido de cachimba, cabrón. Hay un vídeo mío que me salen chispas de la cabeza, cabrón. Búscaslo en internet, te juro que eso está. Estoy cantando y me sale chispa de la cabeza, bro. Metían un carbón encendido. Pero como se puede ser tan hijo de puta. ¿Qué pongo? Cejas, carbón de cachimba en la cabeza. Yo qué sé, tío. Cejas, carbón, bolo. Sí, no sé. Carbón en TikTok. Pon carbón de cachimba o algo, no sé, bro. Es que el vídeo era buenísimo porque yo encima ni me entero. Sigo cantando y... Ah, ese es, ese es. Carbonazo, no carbonazo. ¿Qué es lo que el carbonazo? Qué rayada, ¿eh? Me pasa eso, lo veo. Bro, yo sigo cantando, a mí me la suda. Pero, bro. Y en esa misma discoteca luego hubo un altercado feo. Luego también reservado. Se empezaron a hacer una batalla campal. Gente contra seguridad, de seguridad es contra gente. Mi colega, el pobre, no sabía que no iba conmigo la cosa. Y se empezaba a pegar con la gente mi colega pensando que iba conmigo. La movida. Porque se fue un momento y cuando volvió, vio la guerra ahí. Hostia. Tirándose botellas, vasos y mi colega, guau, pues yo entro aquí. Se empezó a pelear con todo el mundo y ya lo saqué yo, me la bro. ¿Esto cómo puntuarías esta fiesta? ¿De peña, de tal? O sea, ¿esto estaba sin más o...? No, sería... El sitio no era muy grande tampoco, era una terraza... ¿Ves? Hay el murito, pues... Pero como era también como la época en la que lo petabas, la peña... Yo he llenado movidas de... Yo he llenado 8.000 personas, eh, solo. Ya ves, eh. Eso fue en un pueblo del norte que yo creo que vino todo el mundo del reino de ese pueblo. Buena tarde con el Chispas y el Cimosis. Había visto tanta gente junta. O sea, fue una locura, ¿no? ¿Te suena el nombre del pueblo o ni idea? Era Algorfa, puede ser, en Alicante, eso existe, Algorfa. Era como un pregón del pueblo, ¿no? Y había gente. Qué locura. Es que en los pueblos es donde más se día, tío. Pero donde más. Es donde más. Porque como cuando hay algo nuevo, la peña lo rula así, pum, 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 pum... Siempre es... Fue una locura ese día, hermano. Yo flipé. Y luego por la noche me fui a otro sitio en el norte. Eso fue en Alicante y luego me fui a otro sitio en el norte por la noche. Imagínate de una punta a otra de España el mismo día. Y me fui a otro pueblo, bro, que también había como 3 o 4.000 personas ahí en la plaza. Y yo flipando, hermano. Y todos se saben los temas de peapa. Yo flipaba. Tú piensas que eso para mí, hermano. Yo vivía en otra realidad. Para mí Matrix estaba empezando a explotar, hermano. Alicante en el norte no está. Ya lo sé, hermano. Has te dicho Alicante y luego a otro en el norte. ¿Asimiló bien tu cabeza todo el proceso de fama tan de golpe? Yo creo que sí. He tenido... A ver, seguramente habré tenido épocas más retrasadas o menos retrasadas. Pero siempre he tenido gente alrededor que me ha bajado un poco. Si alguna vez me ha pasado... Si es que es cierto, yo no recuerdo ninguna época. A ver si yo he jodido con nadie ni haber sido... No, digo, incluso mentalmente a ti de que te afectase a mal. Yo he tenido una época en mi vida de depresión fuerte, bro. De no salir de casa. De perder mazos de amigos por no hablarles con nadie, hermano. Y que me encerré en mí. Y fue como autodestrucción pura y dura. Y yo qué sé, fueron dos meses de mi vida que... Que no los borraría porque también son... Es decir, son necesarios. Para luego también aprender. Pero, bro, yo tuve... Pues eso, dos meses a lo jodidísimo. Y autodestruyéndome a mí mismo muy fuerte. Ya ves. Y... Pero nada, bro. Salimos de ahí, en plan... Bien y activos, la verdad. Pero sí, a ver, para la cabeza es jodido porque... No es lo mismo a lo mejor eso. Pues un cantante que desde el principio todo el mundo lo ama... Que, bro, yo he tenido muchas épocas que la gente de todo el mundo me odiaba. Yo, a día de hoy... Mira, es que no voy ni a... No hace falta ni que me vaya muy atrás. A ver, debes. Es que, mira, en este post, ¿vale? Te voy a leer comentarios. Es el segundo post que tiene... Segundo post, o sea, hace... De reciente. Hace nada. Valiente pinchaúvas. Pero más pinchaúvas son todos los que te apoyan. Personajón. Esto sale a día de hoy, ¿eh? Había uno que leí ayer que ponía... Pinchaúvas. Había uno que leí ayer que ponía... Buen lanzamiento. A ver si el siguiente es desde un balcón. ¿Por qué? Bueno, a mí no es el original. Sí, otro. Cómprate una cuerda y cuélgate. Vale, gracias. Lo haré. O sea, es que, hermano... Yo, gracias a Dios, tengo la cabeza ya bien, hermano. Pero, en verdad, a cualquiera que lo pilles un poco más de la cabeza y se cuelga... ¿Tú crees que ese hombre luego tendría algún mínimo de culpa en sí? En él. El que ha comentado. El que ha comentado, cuélgate con una cuerda. Mañana parezco colgar una cuerda. ¿Crees que tendría algo de remordimiento en él? Supongo que se cuelga también en el chaval. Yo creo que se la sudaría, tío. Te lo juro. Es que el mundo me ha llegado a un punto, tío, que detrás de una pantalla decimos algo y ya está. Y nos quedamos todos gustos. Y, en verdad, hermano, es cierto que sí, que las redes no son la vida real. Bueno, el que está en su casa leyéndolo, uno y otro y otro. Eso es un bullying, bro. Yo he recibido seis años de bullying a nivel nacional. No vas a hacer bullying en tu colegio. Yo a nivel nacional, hermano. Es que es raro, porque es como... Es un canteo. Que le hacían bullying a un personaje, ¿sabes? Como que... Estás odiando algo ficticio. Claro, tío. Es como decir... Bueno, eso pasó, por ejemplo, en una serie que era en 13 Reasons Why, una serie de Netflix. Sí. Uno que era el violador, actor violador de la serie, pues, en la vida real, recibiendo amenazas de muerte, tío. Tío, ¿estamos tontos de la cabeza? Sí, se nos va más a la vida. El juego de trolos también pasó. No, y en mazo de cosas, ¿eh? O sea... Pero luego, por ejemplo, también es porque las redes sociales, tío, no sabes hasta qué punto es la realidad o no. Porque tú lo sabes lo mismo... El cejas igual. Lo ves en una serie. Como has visto a La Chusa, como has visto a Antonio Recio, como has visto... Y no entendías esa tirria, ni te plantearías por un segundo siquiera que ese tío es así. Porque como está asociado a que es algo personal, las redes sociales... Es raro eso, ¿no? Y, bueno, ¿y cómo avanza tu vida, tío? Tres años de bolo... Tres años de bolo a tope. Entre medias, tuve un programa que era el presentador. ¿De qué era? Hice una miniserie... Pues de... Traía cantantes y movitas. ¿En YouTube? No, en una web... Era como... En una página web como de... Estaba guapo. Vale. Luego... ¿Cómo se llamaba? Eh... El presentador. Ni nada. El vaya presentador. Sé que estaban en Antimat, pero no me acuerdo ni nada. Vale, vale. Luego, hice una serie del Cejas, que se llamaba Una vida de mierda. De seis capítulos. Una miniserie. Sí, es igual esa. Entre medias hice... Bueno, hice más campañas. Me llamaron de más sitios. Ya me iba poco a poco moja sacando cosas. Mientras ibas haciendo los bolos. Mientras los bolos, sí. Y nada, seguí subiendo vídeos, bro. Seguí subiendo en redes. Es verdad que me mudé muy pronto a Mallorca. Porque quería moverme. Y en Mallorca no había tampoco nadie puesto para nada. En plan, si quería grabar un videoclip, era muy complicado encontrar a alguien que te lo grabara a un buen precio y tal. Me vine a la península. Me fui a Barcelona al principio. Estuve como ocho meses en Barcelona. O siete. Era un piso patera que daba un asco. Éramos ocho ahí en cinco años, tío. Y... Y ya, pues, yo qué sé. Pues empecé ya también a juntarme con más peña que hacía contenido. Y eran las que no hacía también, ¿sabes? ¿Con quién, por ejemplo, tío? Pues, por ejemplo, cuando llegué a Barcelona, con los primeros que estuve fue con Hamza. No estarías en el piso ese cerca de Sanz, ¿no? Ese era. Vale, efectivamente. ¿Piso patera o no piso patera? Yo fui una vez, después de una fiesta, a las seis de la mañana. No cogiste nada. Entré a la habitación de Hamza Zaydi y dije, me tengo que ir a mi casa. Me tengo que ir a mi casa. Madre de Dios, ¿eh? Madre de Dios. Es increíble, bro, lo guarro que es Hamza Zaydi. Lo siento, Hamza, pero te tengo que desvelar. Eres más guarro que la mano de un mecánico, bro. No he visto una cosa igual en mi vida, bro. Es increíble. Yo sé por qué me fui a esa casa. Por asco, no supongo, ¿no? Bueno, entre muchas cosas por asco. Porque había ratas, ¿o qué? Empezó a haber ya cositas. Había cucarachillas, ¿eh? No. Cositas. Ya vemos, ¿no? Cositas que no se ven. Muy pequeñas. Vale. Uy, qué asco. Yo me fui, me fui, me fui, me fui. Me fui, me fui. Normal. Yo, Chales, de verdad, que fui una vez. Entra la habitación. La dejándose en la que daba luego la ventana de fuera, ¿no? La izquierda. Esa, esa. Mira, yo al llegar a esa casa, solo te digo que mi colchón, cuando llegué a esa casa, esto era mi colchón. Yo cogí todos mis abrigos que tenía y chalecos y cosas. Me las tiré al suelo. Me puse mantas que me había traído de Mallorca. Me puse toallas. Y eso era mi colchón. Y mi almohada era una chaqueta que me hacía una bola. O sea, tú imagínate cómo era eso de piso patera que no cabía en cámar ya. O cabía ahí o no cabía. Eso parecía un secuestrado, pero porque quería estar ahí. ¿Sabes lo de decir? Una cosa es que lo sabré. Esa casa era... Bueno, vuelvo en mi vida. Te lo juro que tengo un trauma. Yo escucho la calle ya. Me acuerdo. Calle Subrañes. Sí. Uy, qué asco. Solo doy la calle y me pica el cuerpo. Éramos ocho o nueve en un piso de cuatro habitaciones. Era una locura, bro. No, no, no. Era una locura. Y encima, tío, que si me decís que ganáis 600 euros al mes, tío, pero... No, yo ahí sí estaba pelado, ahí sí estaba pelado yo. ¿Sí? Pero Hansa Zaidí. No, Hansa tenía. Hansa Zaidí, era Hansa Zaidí. Pero yo ahí sí estaba pelado, ahí sí estaba pelado. Aparte yo estaba, el poquito niño que ganaba me lo ahorraba y me lo llevaba a Mallorca y lo dejaba en casa de mi madre siempre. Sabes decir, yo todo lo saludaba a mi madre. Y ya luego es verdad que me vine de puta madre a ahorrar porque luego con los ahorros... Que sigo pagando la hipoteca, pero con los ahorros me pude comprar mi casita en Mallorca, en mi barrio. Sigo pagando la hipoteca porque no la pude pagar a Tocoto, pero bien, no sé. Sí, la verdad que... ¿Te apetece vivir en tu vida, en plan acabar tu vida en Mallorca, tío? No, esa casa es para mi madre. O sea, vive ahí mi madre... ¿Qué decir para mi madre? Pues a un futuro hermano digo yo que será mía, ¿sabes decir? Pero que ahora vivimos para mi madre, vive ahí mi madre y yo no la... Es que no me veo viviendo en Mallorca, tío. Es un sitio... A no ser que ella estuviera de vaciado... Bueno, gente, yo ahora estoy haciendo también música y tal, y estoy con las pelis. Y si me dijeras que es que solo curro de películas y música y me monto mi estudio en mi casa y no tengo por qué moverme de allí y me he comprado un super chalet en frente de la playa, me quedo en Mallorca. Pero para vivir en el pecho de mi barrio que me he comprado, bro, yo me lo he comprado en mi barrio toda la vida, ¿sabes lo que decir? Que guay el piso, está bien. Está bien, está bien, pero porque yo lo he reformado también. El piso está un poco hecho mierda, pero yo lo puse bien. Y la gente te digo, mi sueño en verdad es comprarme el piso en Mallorca donde me desahuciaron, bro. Que a mí me desahuciaron de un piso cuando tenía 11 años, me echó el banco y mi sueño es comprarme esa casa. Y darle decirle a mi madre, toma, las chambres de la casa. ¿Eres hijo único? No, somos... A ver, tengo cuatro hermanos. O sea, somos unos cuantos. Lo que pasa que de padre y madre tengo uno. El resto son de parte de padre. Bueno, terminamos época de... ¿Cuándo fue el Got Talent? ¿Durante los shows o ya...? Sí, durante. Porque luego también me sacó muchos shows el rollo Got Talent. Claro, tío. Porque el Got Talent llegaste ahí y qué decís, de canción del... ¿Te sentaste una...? Eso me vino muy bien también luego para... Fue el primer paso para que la gente entendiera que yo no era el cejas. Fue el de los primeros pequeños pasos. Porque como fui para allá, muy como el cejas. Ya yo entré allí. A ver, venga, ponme la canción, tú. Entré así. Para que luego el cambio fuera heavy y dijera, hostia, vale, que estaba haciendo una performance en nota. Llegué a lo tal, terminé de cantar y ya cuando terminé dije, bueno, ahora sí me presento, soy Diego. Este es un personaje que interpreto, que es el cejas. Y ahí es como que mucha gente hizo. Y bueno, también por la respuesta que le di al jurado, que me intentaban, no sé qué intentaban, pero me intentaban mucho dejar de, pues eso, de John Cobra y el Batu, me intentaban dejar de personajón que flipas. Y bueno, yo otra cosa no, pero yo te lo juro que yo siento que... ¿Eso fue la primera vez que dijiste... No, no, que dijiste que era un personaje? Lo había dicho más veces en stories y tal, pero no trascendía el mensaje. Pero con Tiparraco hiciste una entrevista. Hice una entrevista. ¿Y el que fue antes o después del... Ah, es verdad, ese fue el primer paso. El segundo paso fue Got Talent. Pero es verdad que con la entrevista de Tiparraco, mucha gente también le vino a la cabeza. En plan, hostia, vale, es un tío... Hola Nil, te sigo de hace un mes y veo que te gusta comer bien. A ver si un día te pasas por donde curro o te cocino Sims 2. ¿Por qué no? Bueno, entonces Got Talent, de ahí fue como el primer paso de tele. Sí, te digo... Ahí conociste algún contacto... Debo decir que de tele me hubiera... Me tenía, para mi gusto, en mi opinión, yo nunca hubiera... Si hubiera sabido lo que era Gran Hermano de verdad, nunca hubiera ido, por ejemplo. Pero que fuiste a Gran Hermano, tío, me acordaba. Eso es lo único que si podía volver atrás, no haría, pero no por nada, bro, porque yo soy una persona. Pues claro, yo venía de convivir en ese puto piso de locos, tío, acabamos ocho, en un sitio lleno de mierda y tal. Yo era como... A mí, convivencia. No me ganaba ni a nadie, hermano. Yo, convivencia, vamos. Mira, tengo de aquí, no he matado a nadie, esto me voy bien. ¿Y por qué no repetirías? Porque, bro, porque eso no es convivencia. Eso es machaque mental constante, bro, por parte de todos. En plan, tú piensas que el que entra ahí, entra con la película de... Bro, voy a hacer tele. Yo no sabía nada de tele, ni sé nada de tele, ni he visto en mi puta vida a Tele 5, ni he visto en mi puta vida a Gran Hermano, bro. Yo nunca he visto nada de eso. Es más, los concursantes no conocía a casi ninguno y me tuvo que explicar mi madre quiénes eran. Imagínate. Y cuando ellos allí se saben la vida de todos pa' tirarle bifa a todos. Hostia. Pues claro. Mazo Peña allí, bro, que a mí me tiran... Me decían unas cosas. Yo era un crío de 18 años recién hechos y venía de una época un poco así jodida mentalmente. Entré ahí, bro, me encerraron. Yo era un chaval que no pisaba mi casa. Y de repente me encierran 24 o 7 en un sitio. ¿Por qué no ven más allá de una pared? Yo estuve dos. Dos meses. Sin saber la hora, sin comer bien, sin... Sin saber la hora. Nunca tienes reloj, nunca sabes la hora. Tienes un desconocimiento del tiempo absoluto, bro. Eso es una locura. Eso es una paranoia que ahora no nos damos cuenta porque tenemos tan fácil de hacer así. Pero, bro, no nos damos cuenta de que... Pero siempre ha sido una regla de Gran Hermano eso. No sabes la hora. Nada. No sabía eso. Es que tampoco he estado muy... Luego, por ejemplo, hermano, mira, al principio cuando entramos nos metieron en un búnker, hermano. En un búnker como el de guerra. ¿Sabes decir? Éramos 16 personas en 6 colchones de litera, bro. Durante cuántos... Durante 15 días. Olía eso a mierda el búnker, todo pequeño... ¿Cómo puede ser eso? Porque era una prueba. Y nos iban abriendo la casa según íbamos pasando pruebas. No teníamos ducha. Solo teníamos un lavabo y el váter. Pa' 15 o 16 que éramos. Para comer tenías que esperar a que saliera un código en una pantalla. Que iban saliendo números aleatoriamente. Cada media hora, cada 40 minutos. Tenías que apuntar el código y abrir una movida para que te iban de comer. Si te perdía un número el código, lo comías. Pues claro, que está haciendo guardia. Si pierde el código, bro, todo es encima de... Pues es que es así todo el rato para todos. Guapo cejas. ¿Me entiendes lo que te he de decir? Es un... Es un disparate, bro. Todo es para que te pelees. La ducha, cuando nos abrieron la ducha, teníamos 45 minutos de agua caliente para todos. Pero esos son dos minutos por persona. ¿Minuto que me quitas a mí? O sea, el minuto que te pones tú es uno que me quitas a mí. Discusión. ¿Tú me caes mal? ¿Cómo te voy a putear? Pues duchándome el último, te dejo a ti el... Fuera y te dejo con el agua fría, bro. En medio de la sierra. Encima agua fría en veranito todavía. Pero en medio de la sierra, bro. Son Guadalix. Guadalix de la sierra, bro. Eso hace un frío ahí. Compadre, que te mueres. Hostia. Claro. ¿Quién tenías de compañeros? ¿Quién había en la S? A ver, así conocidos. Mila Ximénez, que lleva toda la vida ahí en el sálvame. Que por decir, tan paz descanse, la verdad. Es una persona, bro, que me sorprendió. Yo pensé que... Ni me sorprendía más. No una máquina. No avisa al azar. Que es la única persona que tengo contacto fuera de la casa. Porque es un 10 de 10 puro corazón. No avisa al azar, es una máquina. Con Hugo Castejón, que era un nota que me tenía atravesado. Kiko Ximénez. Todo el mundo tiene 5, bro. Es que tampoco... Yo no conocía casi nadie. ¿Verdeliz? Verdeliz fue en otra. Ah, es que me lo ha dado un puesto. A Dara. A Dara, esa fue la que ganó. El Gianmarco también. Pero bueno, yo qué sé, bro. Que ahí la gente también... O sea, luego, por ejemplo, también me di cuenta de que... Porque a la gente dirá, no. A mí me preguntan mucho. Ahí no te dicen un guión o no te amañan los votos y no sé qué. Es que no hace falta, bro. Es que mira, por ejemplo, si yo quiero echarte a ti, pues es tan sencillo como, bro. No voy a sacar nada bueno de ti en toda esta semana. Si tú haces chiste, no lo voy a sacar. Pero si te peleas con no sé quién, lo voy a sacar, claro. Obviamente. Entonces, todos los momentos malos tuyos, pum, 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 pum. O sea, al final vota el espectador. Claro, vota el espectador. Pero claro, vota con lo que ve fuera, no con lo que se pasa todo. ¿En tu época tú sabes cuántos votos o era como los... Yo, por ejemplo, porque a mí me... Bro, yo entré... O sea, me echaron y entré tres veces, en plan. Me echaron, me repescaron, me echaron... Y luego en otra vez me lo quedaron. ¿En general crees que caías bien o...? Tuve épocas, porque es que como lo que te digo, como cada semana enseñaban una movida. Pues a lo mejor en una semana algunos me querían matar, en otra semana todo el mundo me amaba, en otra semana otra vez me querían matar. Es que ahí, claro, hacen lo que quieran contigo. O sea, tú igual entras pensando, bueno, aquí claro. Bro, yo soy un tío que estoy todo el día haciendo el retrasado. Estoy todo el día haciendo el tonto, todo el día. Pero no eres una mala persona, tío, ¿sabes? Claro que no. Y se te ve, y tú sabes que no eres una mala persona. Pero yo creo que incluso el más buena persona ahí pueden hacer que parezca lo que sea. Claro. Cualquier cosa. A mí, bro, mi madre, cuando yo salí me decía, madre mía, había semanas que hasta yo te pillaba tirria. Hostia. Y yo decía, ¿pero por qué? Me decía, pues es que entre la música que te ponían... Pues claro, luego eso, el vídeo, el editor es un cabrón. Fue una música todo... Tenebrosa, bro. Lo dices, lo dices, tal digre. Claro, claro. Y dices, hola, hola, chaval. Yo me veo y digo, ¿qué inquina tengo? ¿Qué malo soy? Y en verdad, bro, cero. ¿Sabes lo que decir? Luego yo, por ejemplo, me pasaba el día haciendo el tonto y luego me decían, pues tío, yo que te conozco no te he visto hace ni una de tus tonterías. Y yo, pues hermano, me he inflado. Me he inflado. En la última semana, o la penúltima semana antes de irme, empezaron a sacar todas mis tonterías. Pero sacaron hasta la primera semana. ¿Se sabe cuántos votos había de gente? Yo la última vez que me echaron había un millón y medio de votos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y se suponía que perdí por un 41, o sea, 51 o 49. O sea, que estuvo... Pero bueno, yo que sé. Te digo que no repetiría, pero por la movida mental, bro. Por la movida que me supuso... ¿Pagaron bien? Es que estamos en España, bro. Es que pagaron bien, sí, pero luego me lo quito todo, Hacienda. Vale. O sea, quiero decir, es que a ver, no es el IVA. O sea, es el IVA, el IRPF, la agencia, bro. Que quieras que no, también trabaja. ¿Sabes lo que te decía? La agencia trabaja y se lleva a su parte porque obviamente se lo han currado. Bueno, me quedé con la experiencia. Morita, la experiencia. No, pero sí, algo me quedó, pero que no, no fue... La gente me... Aparte luego salieron 800 cachés míos de mentira. Que salía de plan, no, el... Cejas cobra 25.000. Digo, pero voy a cobrar 25.000 euros a la semana. Pero estáis flipados, hermano. 25.000 euros a la semana. ¿Pero quién soy? ¿Quién soy, bro? Camino sexto, no entiendo. ¿Quién soy? Sí, justo, me quedé a lo mejor un 20% de lo que generé, más o menos, un 15%. Qué locura, qué locura. Es una locura, bro, es una locura. Entonces, eso fue el primer movimiento después de Got Talent. Sí, eso fue Got Talent, luego fue Gran Hermano. Luego me ofrecieron mil movidas, pero nunca quise ir porque ya me fui traumado de la tele, pero yo ahí, cuando salí de ahí, fue cuando tuve los dos meses de... Sí, ¿no? De, bro. Sí, es que la tele tiene que ser... Es que primero, lo que te hace en la mente es estar encerrado dos meses y tener unas costumbres y unos hábitos que luego fuera son de mentira, bro. Y lo que te genera el que es... Yo tenía ya paranoia persecutoria en plan, ¿me están escuchando? No me están escuchando. Yo me pensaba que llevaba un micro todo el tiempo. Esa es la parada. Estuve durante... Yo estuve durante muchos meses hablando... Como si... Como cortándome un poco, ¿entiendes? Como cohibiendo según qué cosas. Imagínate, bro. Es una cosa... Eso le pasa a muchos streamers también. Luego... Hacen muchas horas... O por ejemplo, hay un chico que hace directos en la calle, viviendo en la calle, se llama. No sé si te juro. Sí, sé que no. Lleva 3.000 horas en directo. Yo lo hablé con él el otro día. Le dije, cuando cortes, verás que... No vas a saber... Te levantas por la noche, te vas a mear, te piensas que sigues en directo, ¿sabes? Eso le pasa... Le pasa... Yo me levantaba... Allí siempre llevábamos una petaca aquí de micro o colgada en el cuello. Y te chequeabas. Yo todos los días me levantaba y hacía así, porque tenemos aquí atrás la petaca cuando dormíamos. Y hacía así, buscaba en mi cabecero la petaca y decía, ¿dónde está, bro? Todos los días, ¿eh? Como un retrasado. Y todos los días me iba a duchar y me hacía así. Y me quitaba un collar que no existía. Y estuviste dos meses. ¿Cuánto duro máximo? Tres. ¿Y el ganador de ahí que se lleva? Eh... Cien mil euros creo que son. Y lo que haya ganado de caché en la semana. Pero vamos, que sí, que... El cejas es virgen, sí, chavales. Yo hasta el matrimonio. Y el salto a películas, ¿cómo fue? ¿O hubo algún otro programa antes o algo importante? Estuve dos años haciendo también un programa de radio, de entrevistador, que me iba por la calle. ¡Has hecho muchas cosas! He hecho... ¡Vaya locura, eh! Eh... Joder, tío. Me iba haciendo entrevistas por la calle, con el micro y tal. Estuve dos años haciendo eso. ¿Qué es lo que me ha estado gustando en general? La verdad es que me he disfrutado muchas cosas. A mí, por ejemplo... Lo de presentador fue muy breve y no me molaba mucho el contenido, porque no lo elegía yo, obviamente. Pero me moló el rollo de pinganillo, estar como pendiente a ta, a llevar la batuta, ¿sabes? Me moló. El teatro es de las cosas que más he disfrutado en mi vida, por ejemplo. Siento yo. Con personas, o sea, algo físico. Sí, la reciprocidad de estar con gente, ¿me entiendes? Igual que los conciertos y los bolos, hermano, los he disfrutado todos como un enano. Y es lo que luego a día de hoy, broma, ha hecho querer meterme tanto en la música. Llevo tres años currando en la música seria, no en pelea placa. Yo he compuesto temas para otra peña, broma, que yo les he vendido temas. Yo he estado muchos años siendo nada más compositor sin sacar mi música. Ahora es que empiezo a sacar la mía. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, ahora es que yo he dicho, venga, voy a sacar mi música y tal. Y porque también ya tengo la soltura en un escenario. Yo tengo un mazo de tablas. Ya en un escenario yo me lo como. A mí me encanta, broma. A mí yo me lo disfruto. No es como que digo, qué tensión, me quiero salir ya. No, estoy gozándome la vida. También he disfrutado mucho lo de la radio. Porque yo tengo la cabeza muy... A mí me encanta con la agilidad mental. Y cuando a mí me solta cualquier tontería yo le soltaba a otra, broma. Y es que no sé, es que me disfruto mucho mi trabajo. Y de verdad que he ido rebotando en tantas cosas. Porque con lo que empecé, lo que más conocido me ha hecho. Me duró muy poco la felicidad realmente de hacer eso. Descubrí un mundo que fue todo este mundo del show business. Por así decirlo, de que me gustó, bro. Pero lo del cejas llegó un momento que no me hacía feliz. Primero por eso. Porque eran vídeos que yo hacía en mi barrio con mis chavales. Ya no estaba ni en mi barrio ni con mis chavales. Eran vídeos, bro, que yo hacía como me daba la gana. Diciendo lo que me daba la gana. Y cada día los tenía que hacer más cortados. Porque si no, no me salían campañas de no sé qué, no sé cuántas. No me gustaba tampoco hacer campañas. Porque no me gusta hacer publicidad. Obviamente, si tú mañana follas millonarios, harías alguna publicidad. O sea, obviamente, pero esto es una cosa que desde aquí quiero dejar a todo el mundo claro. No nos critiquéis cuando hacemos publicidades porque de algo tenemos que comer. Claro, claro. Chavales, porque de verdad que es una... A mí me dicen, joder, macho, jeje todos los días subiendo. Digo, cabrón, ¿y cómo pago el alquiler? Mi hermano, ¿cómo pago el alquiler? ¿Sabes decir cómo voy a hacer todo lo que hago? Encima, cogerme un curro de ocho horas. Y como duermo donde vivo, ¿qué hago, bro? Si yo todos los días, todos los días curro mínimo ocho o diez horas. Todos los días. Hermano, cuando tengo rodaje, cobro. ¿Y tu día a día tienes grabaciones todos los días? Yo ahora mismo llevo un mes y medio levantándome todo el día a cinco de la mañana y haciendo quince horas de rodaje. Todos los días. ¿Estás grabando ahora o no se puede decir? Una película. Una película que va a salir que hago de malo. ¿Qué llevas de películas? Llevo cinco y hasta la sexta. ¿Llevas cinco películas? Tengo 21 años, bro. Tengo 21 años y cinco, pero yo no lo creo. Padre no es más que 1.2, Padre no es más que 1.3, A todo tren, A todo tren 2 y esta que se llama García García. ¿Y te está gustando lo que es el cine? Te flipa, bro. Yo sí, a mí, por ejemplo, las dos cosas que yo más disfruto a día de hoy para mí son el cine y la música. Son de las cosas que más me llenan, hermano, porque por ejemplo con la música yo cuando no tengo curro, cuando no tal, me siento, me pongo en el ordenador a componer todos los días, ¿sabes? ¿Tú mismo te pones con...? Sí, porque me gusta mucho, bro, de verdad, me lo disfruto y llevo años con ello y lo he hecho a lo que haya y no he ganado un duro con ello hasta que he vendido cuatro temas y me ha gustado igualmente, ¿sabes decir? Entonces, a mí a veces me dicen, ¿elegirías el cine o la música? Y siempre digo lo mismo, yo elegiría el cine, pero porque la música la puedo hacer en mi casa, sin sacarla y sin vender nada y sin nada. Pero el cine, bro, ¿cómo monto un rodaje yo en mi casa qué hago? Me pongo una cámara, ¡eh, acción! Yo solo, ¿sabes? Entonces, el cine es una cosa, bro, que se disfruta mazo, que tiene un montón de cosas como súper... Es un curro duro porque, ya te he dicho, son 15 horas todos los días y es jodido y son muchas horas, muchas esperas, pero a mí me gusta y me lo disfruto. Pregunta al chat, lo que queráis. Ya no vas por el Rafal. Sí, estuve hace nada, estuve en fin de año. ¿Qué es el Rafal? Ni barrio. No, 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 no. Ni barrafal. La 07008. ¿God Talent solo has aparecido una vez? No, fui a la primera, después de que me tiraron bif los jueces y conseguí zafarme, me dieron el botón de oro. Hostia. Que eso yo no, yo me quedé flipando. Además, al principio... Bueno, igual le interesaba, ¿sabes? Sí, y que yo al principio pensaba que me tenía que... Porque, claro, yo cuando, mientras cantaba, de los cuatro, tres me dieron el botón rojo, bro, en plan, pírate ya. Y yo dije, guau, ya me voy. Entonces, según terminé de cantar, dije, ah, me voy ya, ¿no? Y me dijeron, no, no, espérate, aún no te hemos valorado. Y de repente empezaba a valorarme al botón de oro por la cara. Y acabé en la semifinal, pero en la semifinal ya me pire. Bueno, me pire, me echaron. ¿Por qué me llaman cejas? Bueno, eso habéis llegado tarde. Si no, ya lo escucharéis, tío. Neil, estás súper tenso, ¿qué te pasa? Nada, que estoy como mi abuelo contándome historias, ¿sabes? Estoy como... Escuchando. Yo que acaparo, mazo. Y empiezo a hablar, a hablar, a hablar. ¿A quién le ha vendido canciones? ¿Qué has hecho? ¿Has escrito? ¿Has hecho producción para otra gente? He hecho, a ver, he hecho o temas enteros, que eso me lo he pillado solo dos chavalas que me han comprado temas enteros. Y luego muchas veces en sesiones de estudio he puesto coros, he puesto, ¿me entiendes? He puesto melodías, movidas así. Pero muchas veces no es, toma, te lo vendo. Sino que muchas veces estás ahí con el chaval, él se queda trabado con no sé qué y te sale a ti una melodía que le gusta, le mete letra o viceversa, ¿sabes? Entonces, sí, he ayudado a mucha peña, la verdad. Lo que pasa es que una cosa se llama Ghost Writer, que es como que no se te... A mí no se me menciona que casi en ningún lado, o sea, lo que decir. Y muchas veces también, a mí también me interesa. Porque si luego yo, en mi cabeza siempre he querido como llevar un producto serio en la música y empezar a hacer una movida bien, y siento que como que la gente sepa que he hecho ya no me viene bien, ¿sabes? Te dicen, ¿ves? ¿Sueles ver Twitch? ¿Qué sueles? ¿Eres de pelis? ¿De YouTube? Soy muy de pelis, debo decir. Amo el cine, o sea, pero cine es raro y de estos de tres horas me puedo comer películas un millón. Soy un friki, he visto películas rarísimas. ¿Más que series? Más que series, sí. Porque la serie me suelo distraer antes. Pero sí, en Twitch veo, por ejemplo, a ti te veo mucho, cuando te vas de viaje por ahí. Es más, yo cuando estaba haciendo Twitch, yo tengo un colega que... Bueno, tengo varios colegas que son muy fantullos, pero uno de ellos siempre me... Cuando yo iba a empezar en Twitch me siempre me ponía a ti de ejemplo. Que, por cierto, aquí... Un saludo. ¿Está por aquí el vato? Pues igual, igual sí, ¿eh? ¿Os llama? Malinfluencer, aquí en Twitch se llama Malinfluencer. Malinfluencer. Tienes un buen nombre, la verdad, chaval. Pues el tío siempre me ponía tus directos y tal. Y una de las cosas que queríamos hacer era lo de con la mochila y no es por ahí. Pues yo viajo mazo, bro, a mí me flipa viajar. Y siempre viajo de mochilero encima. Siempre viajo yo solo, por ahí, no sé qué. Yo soy un loco, ¿sabes? Y... Y pues tío, por ejemplo, a ti te veo mucho. Empecé a ver a Perchita cuando empecé a jugar con él, por ejemplo. Porque cuando empecé a... Por el roleplay. Y descubrí a mucha gente que no conocía del roleplay. ¿En qué serie estuviste de roleplay? ¿Estuviste en algo de...? En London Eye estuve. Hostia. Y luego estuve cuando empezó aquí en España No Pixel. Me metí, lo que pasa que fue justo la época en la que lo dejé. Estuve como tres o cuatro semanas streameando en No Pixel y me tuve que pirar. Y... ¿Qué más está diciendo? Ah, ¿y qué más veo? Pues de Twitch así tampoco mucho más. No soy muy consumidor. Porque luego, bro, por ejemplo, Auronplay siempre me lo veo ya así, ¿no? En TikTok y típico clip que te sale o y va. Y movidas así siempre las suelo ver en... A no ser que sea pues en las campanadas que si me las puse. O ya es así. Pero no soy... Es que soy poco consumidor de las cosas. Estoy mucho tiempo en la calle, mucho tiempo haciendo movidas. Soy poco... ¿Y de pelis a la semana que, por ejemplo, antes te ves o te da un poco tanto? Pues yo, por ejemplo, todas las noches antes de acostarme me veo una, sí o sí. Sí, se lo jura, ¿eh? Bueno, en plan, me acuesto, me quedo en la cama y hasta que pillo yo... Peligulote, pero sin mirar el móvil. ¿Te centras en la peli o...? Si me mandas un mensaje y a lo mejor veo que eres tú y sé que no va a ser nada importante, así, nada trascendental, puedo mirarlo y lo dejo. Tampoco, no me rayo. A lo que sea que me llame y yo que sé, mi madre, pues la paro y lo veo y lo cojo, ¿sabes? Pero que no suelo estar con el teléfono. Es más, cuando soy el típico tonto que le pone el plan de peli a alguien y te ve con el móvil y está como... Ya, ya, da rabia, ¿eh? Se lo está perdiendo, se lo está perdiendo. Y cuando le recomiendas la peli a alguien y tú la has visto y estás esperando a que la vea y pilla el móvil y... Bueno, te voy a meter un puñetazo, tío. Sí, sí, ya me quedo otra raya, pero, pero, pero... ¿Y cómo ves el panorama, sobre todo de redes sociales, que fue donde lo explotaste más hoy en día? ¿Cómo ves, yo que sé, cómo está TikTok, cómo está Instagram, cómo está la gente en la que ahora mismo lo está petando? Gran pregunta, tío. A ver cómo, a ver, sin liar ninguna voy a intentar... Y lo que sea, tampoco, mientras no digas algo de concreto de... No, 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 pero mira, siento que, a ver, ahora se premia mucho más la polémica que antes. Antes de verdad si hacías un contenido de calidad y no te hablo ni de mí, ¿eh? Ojo que yo estoy hablando ya como espectador y no como creador, porque yo como creador soy el peor creador de contenido del mundo. Mi vídeo, o sea, me cortaba la cabeza por la mitad. No hacía un puto recorte, no hacía una puta edición. Yo era, bro, era el peor haciendo... O sea, yo literalmente me grababa, no tenía ni idea, ni guión, ni nada. O sea, que yo tampoco me voy a poner aquí en plan a hacerme el máquina diciendo que no. Pero antes, hermano, pues eso, Álvaro Valirio, Tío Cuánta Peña hacía vídeos de YouTube que se tiraban ocho horas editándolos ellos mismos, que no sé qué. Pues claro, ahora son vídeos de 15 segundos, bro, haciendo absolutamente nada. Cuando digo nada es... Porque puedo entender, cuando me digo bailes, pues hombre, una coreógrafa de la hostia que baila que flipa, pues sí. Pero esto, esto no es una coreografía de la hostia. Y, hermano, tenemos que ser objetivos, bro, tampoco vamos a ser tontos, ¿sabes? Es decir, mucha gente dice, no, es que tú... Bueno, vale, pero por lo menos hablaba en el vídeo, hermano, decía algo, yo qué sé. Pero eso, bro, esa peña está trabajando y haciendo más movidas, bro, que muchísima, muchísima, muchísima gente... Que lo merece, igual. Que se ha quedado atrás. No, no, ya no te he hablado de méritos, bro, porque es que la vida no es cuestión de méritos y la vida es dura, hermano, y muchas veces queremos algo y no se da. Y a mí muchas veces me dicen, no, es que tú estás ahí, hay gente con talento. Bueno, bro, lo siento. ¿Sabes? Yo tampoco... Por eso te digo que tampoco puedo criticar del todo, pero sí te digo que hoy en día sí que es que, bro, el TikTok, Twitch me parece la mejor incorporación a las plataformas digitales que ha habido, bro, porque me parece gente que de verdad tiene un talento. Porque para estar aquí ocho horas hablando tienes que tener un talento. No me vale que me digan, no, es que son gente que son unos frikis en su casa. No, bro, no son ninguno frikis en su casa, hermano. Son gente que sabe hablar, que tiene oratoria, bro, que saben esto. Para empezar ya a saber hacer todo esto, bro, esto es un plató de televisión, bro. Todo esto. Pero en pequeñito. Un abuelo, tío. Pero es verdad, es un plató de televisión en pequeñito, bro. Tú aquí tienes el... Pínchamela uno, pum, pum. Es lo mismo, pero en pequeñito. Entonces me parece una buena incorporación que está haciendo que las redes sociales crezcan y es una plataforma que ha hecho un bien. TikTok, hay un contenido de la hostia, igual que hay un contenido que es vacío puro, bro. En general, el 95% es vacío puro. Y es elucorar la mente con mierda para mí, ¿sabes? Yo que soy una persona que estoy todo el día, que me como el coco, que no paro de pensar, que soy una puta... Que a veces me paso, en plan, sobrepienso demasiado todo y estoy todo el día buscando qué hacer, qué no, cómo hacer cosas nuevas, que buscando... Que me pongas todos los días 15 segundos de esto, bro. Es que para mí es como automata, es como... Estoy muriendo de las colmas, toques, tío. Bro, 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 bro. Es que digo mucho, bro, yo también, tú también. Yo me lo estoy intentando quitar. Yo también, yo a veces me lo... Es más, hoy antes de venir he dicho, voy a intentar no decir lo de bro, 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 porque verás. Pero sí, no sé, yo creo que sí, que está habiendo... Han salido muchos nuevos de la hostia, han salido muchos nuevos que... Pero luego tampoco me raya porque sé que tienes una fecha de conocida pronto a la mayoría. Porque por mucho que tú ibas de las polémicas o que ibas de hacer vídeos un poco haciendo tal... Si yo, por ejemplo, creo que he durado 6 años es porque me he ido moviendo también, ¿sabes? Si yo hubiera hecho de verdad 6 años de solo el cejas... Realmente el cejas hizo así, pero tu carrera ha sido súper larga, tío. Bro, yo he hecho 6 años de... Y he tocado todos los palos y siento que soy una persona súper polifacética y me siento súper... Versátil, ¿me entiendes? Que creo que cuando me propongo algo y soy capaz de hacerlo y tal... Pero hay gente que eso, que tiene una fecha de conocida pronta y que llegará un momento que les dirán, ya no. Y yo intenté cortar las cejas antes de que me pasara eso, antes de que la gente me dijera, ya no, ya no te quiero parar, ¿sabes? He tratado de moverme, de hacer otras cosas que me han ido llenando más y tal. Pero si te quedas toda la vida haciendo TikTok el vídeo de... Pues eso, para que te... Porque muchos hacen TikTok, bueno, para que lo insulten, ¿eh? Tienen el típico... O sea, es solo de polémicas y tal y es como... ¡Uff! ¡Qué prezada de contenido! ¿Hasta cuánto dura esto, ¿sabes? Bueno, las TikTok, las que están en el top 5, igual sí que pueden explotar su personaje... Esa sí, esa sí. Su personaje para ganarse... Esa sí, esa sí. Esa sí, esa sí. Obviamente ya no, bueno... Claro, no, hay como las de arriba, la Bellido, la Lola Lolita. Ya llevan... Y también, por ejemplo, la Bellido, bro, empezó dos años después que yo. O sea, también lleva años. Lleva, lleva, lleva años. Cuando yo me mudé a Barcelona, conocí a la Bellido, cuando era una niña, niña, niña. Pero todos los demás es eso, tío. Yo muchas veces, incluso tengo gente de mi sector que lo hablamos abiertamente y me dicen... Tío, es que yo de aquí a 10 años, ¿qué coño voy a estar haciendo, tío? Plan, por ejemplo, en Madrid hay muchos como instagramers de estos que no acaban de empatizar con el público porque no muestras una personalidad. Al final, lo que más hace... Un tío guapo no transmite nada. Siempre llega uno nuevo. Siempre llega uno más guapo, más joven y más fucker que tú, tío. Y que vestirá con la moda de ese momento mejor que tú, sí. Ahí está. Eso es así. Y si no consigues hacer, literalmente, que tu gente o quien te vea o lo que sea, te pueda ver como una persona o como que empaticen o que, aunque sea el mejor... Que puedas ofrecer el mejor contenido o que hagas amigos, literalmente, al final, Twitch... Tío, a Bromplay es como... Cada día tiene 50.000 personas, ¿por qué? Porque son sus colegas. Tiene 50.000 colegas que todos los días lo van a ver. Lo quieren escuchar. ¿Sabes? Pero hay mucha peña de estos de Madrid, de... Bueno, pues, nada. Hoy, pues, me voy a comer. Foto de como como, foto en el gimnasio posando. Tío, cuatro años, plantea, ¿qué coño vas a hacer? Construye un poco, porque si no, es una mierda. Es una mierda. O sea, no es que esté mal lo que estás haciendo. Porque ahora mismo a lo mejor funciona y te da para comer o te gusta lo que estás haciendo o lo que sea. Pero habrá... Y veremos mucha peña de aquí. Bueno, ya tú ya has visto. Llevas muchos años. Yo he visto a mucha gente... Tú ya has visto a gente que viene, desaparece. Viene, desaparece. Y gente... Y he visto a mucha gente con mucho talento, bro. Caer. Que el talento no es señal de éxito. Que a veces también es trabajo, tío. Yo quizá a lo mejor tengo menos talento que otros. Pero es que no he parado de currar, bro. Que no he parado. Otra cosa no, hermano. Yo seré muy tonto, seré lo que quieras. Pero no he parado de currar como un cabrón. A todo lo que me han dicho, ve, vale, voy. Y hermano, yo he dicho que no a nada. Yo voy para todos los lados y me dicen aquí, aquí, allá, allá. Pero que se me vea, bro. Que no pare de hacer cosas. Que tú siempre me veas en el candelero, tío. Que no pare, ¿sabes? Y, hermano, hay gente que si en cuatro años no hacen una comunidad, no destacan en nada más que, o visto bien, o soy guapo, o no sé qué. Llegará un momento que me cansaré. O visitas, en TikTok hay muchas visitas vacías. Hay peña que tiene un millón al TikTok al día. Luego, en la calle no lo... Yo, mira, otra cosa, yo en seis años he estado con mucha gente conocida, han parado, de verdad, de ser heavy, por la calle le paran a tres. De heavy, de verdad, de que yo decir, no podemos andar, a tres, contados. Y he estado con gente en su mejor momento. La peña no le pide fotos. Mira, en seis años yo me he podido hacer, no sé cuántos, no sé cuántos cientos de miles de fotos. Y he estado con mucha peña conocida que me decía, es que no me piden casi fotos, tío, me piden. Y mira que a lo mejor tengo los mismos seguidores que tú, pero no me... Porque, bueno, porque luego no tienen realmente una base de alguien que de verdad le moles. Que la mujer te va por la calle y dice, hostia, quiero pararle y hacerme una foto. No, simplemente, ah, vale, es esto. Una pregunta concreta, cambiando un poco de tema. ¿Cómo es tu relación con Santiago Segura, tío? De puta madre, tío, la verdad. Es una... Cuando llegué, me acuerdo, el primer día que llegué al rodaje, a él... A mí me lo habían... O sea, ¿cómo se dice? Me habían recomendado... No, le habían recomendado que me llamara unos amigos que tenemos en común. Pero, claro, él estaba un poco también con esa cosa de hasta qué punto es persona y hasta qué punto es personaje. Entonces, el primer día... ¿Eso fue después de con Tales o antes? Sí, sí, no, fue ya después, después. Lo que pasa, claro, este hombre también yo creo que no verá mucho a Telecinco. O sea, tengo seguro que la verdad. Y como que le llegué al rodaje y al principio fue como... Hola, tal, como midiendo un poco que a ver si iba a ser un loco de verdad. Y al principio no me hacía mucho caso. Es más, no me dio ni frase, bro. En la primera película no tengo ni una frase. ¿Sales ya? Salgo y ya... Y al principio iba a salir todo poco. Ya luego salí más porque le caí bien y vio que le molaba cómo lo hacía. Y dijo, venga, ponte. Pero yo tenía dos escenas, bro, y no hablaba nada. Joder, con el bro, perdón. No hablaba nada. Y entonces, luego llegué y como que al segundo día que fui al rodaje y al tercero y tal, como que el tío fue escuchándome hablar con los del rodaje. Me vio que era un tío normal y corriente. Aparte, yo soy una persona bastante extrovertida y cuando llego a un sitio no me quedo en una esquinilla y como no conozco a nadie... No, yo saludo a todo el mundo. Yo soy una persona que llevo a un rodaje, tío, que hay 150 personas que no conocen absolutamente nada. Pero, bro, me va a tirar un mes y medio viéndote la cara. Pues llego, buenos días, ¿cómo estás? O sea, con todo el mundo yo soy súper, súper extrovertido. Y el chaval se vio fijar... Bueno, el chaval. El hombre se vio fijar, hermano, y ya con el tiempo se puso a hablar conmigo. Y, tío, le caí... No sé, le caí excesivamente bien. Él siempre me lo dice. Y me dice, tío, no me llevo bien con nadie ni cerca de tu edad. O sea, no es que ni... Yo soy un niño, bro, yo tengo 21 años. Es que un tío de 50 palos... Bueno, es mi mejor amigo, el que dice que estos son tuyotes de 35 palos, hermano. ¿Qué dices? Y ese es mi mejor amigo, mi mejor amigo. Mi mejor amigo y es mi padre. Claro. Es más, tenemos esa coña. Cada vez que me lo llevo de fiesta decimos que es mi padre y la gente se lo cree. Hermano, te lo juro. Entonces, yo qué sé. Me llevo muy bien con él, tío. Es una máquina y es un coco y es un currante de locos. ¿Tenéis relación bastante constante? Sí, ahora, por ejemplo, yo con él hablo mucho por WhatsApp y... O sea, la peli en la que estás ahora mismo no está implicado. No, o sea, esto ya es con otra productora y otra movida. Pero, por ejemplo, yo con él sí que hasta cuando me han llegado curros y tal y me ha llegado X persona del mundillo del cine a proponerme algo, él siempre me lo dice, tú llámame, tío, que yo llevo muchos años aquí, tío, y prefiero ayudarte yo y que no te la líen por ahí. Y muchas veces, tío, yo tenía una duda, un algo y le he llamado, oye, tío, esto es normal, o este me ha hablado, me está... Sí o no, o no del todo, ¿sabes? O sea, él me ha dado hasta consejos, tío, o sea, es un... La verdad, no me ha quitado. Es que estás haciendo como un personaje como bastante típico entre pelis españolas, sobre todo, ¿sabes? Como que encajas ahí perfecto, hay un... Y porque aún no me han metido en ningún proyecto de drama, o sea, no de drama, pero que no sea comedia, ¿sabes? Yo, el día que me metan en una movida así, que, tío, yo tengo un físico muy peculiar y sé actuar de casi cualquier cosa que me... Yo me he puesto a prueba, bro, yo me he hecho videobooks, hermano, me he grabado sketches, me he grabado cortos, no solo de comedia, y yo sé a lo que doy, ¿sabes? Y el día que me metan un proyecto de algo más serio, la peña, yo creo que... Ya, has hablado de un tema importante que lo quería hablar, tío, siempre has destacado por ser un chaval delgadillo, tío, y me acuerdo de cuando subiste la foto, la primera foto sin camiseta, que fue como... Hostia, tío, fue bastante... El maquinista. Fue bastante tren de, tío, qué delgado estás el chaval, tal, ¿cómo lo viviste tú eso, tío? Es que llevo toda la vida, bro, con eso, yo siempre he sido un chaval muy delgado, no es algo que venga del adolescente, no, yo es que de que soy un crío hasta de pequeño me tenían que dar una movida para que comiera más, porque he tenido siempre problemas de apetito. O sea, siempre has comido poco. Ese era mi problema, y a mí siempre me ha dado mucha pereza al comer, como, bro, yo siempre he sido muy tal. Y aparte soy muy nervioso, si os fijáis, no he parado de gesticular, no he parado de moverme, y estoy aquí sentado, pues imagínate cuando... O sea, yo estoy todo el día, soy un tío muy, muy, muy nervioso. Y sé que estoy delgado, y sé que no tengo ningún problema ni de salud, ni de... No sé, sé que estoy bien. Por eso, gracias a Dios, también, pues mi cabeza, tal, pero es que toda la vida hasta mi familia me han estado con la tontería de como un poco más, o te viene el típico que te falta un puchero... O sea, esos comentarios, una cosa, cuando tú estás gordo, cuando tú estás gordo, bro, nadie puede decirte gordo, nadie puede... Y meterse, nadie te va a decir, tío, cógete un entrenador, nadie te va a decir, oye, ponte a hacer deporte, nadie te va a decir, oye, ponte a hacer dieta. Pero a mí, no han tenido ningún reparo toda la vida en decirme, tío, pues ponte a hacer deporte, pues a ver si te comes un poco y te va, pues joder, es que tal, es que... Y es así, hermano, y parece que a un delgado se le puede decir de todo, porque no le va a ofender, porque está flaco y no pasa nada. Y a veces eso engordar, para algunas personas es más difícil que adelgazar, ¿sabes? Yo lo he llevado bien, porque también yo tengo mucha autoestima, hermano, y sé lo que soy, y sé que soy, y sé que no... Sé que tengo muchas cosas mejores que ofrecer que un cuerpo, hermano. Esto es como que se compra un coche de la hostia teniendo mil euros de sueldo al mes. Pues no, pues es tonto, hermano, tiene nada más que ofrecer que un coche, en serio. Está muy vacío por dentro. Solo decir, yo sé lo que valgo y sé quién soy, hermano, y sé que no importa mi físico, y que eso cambia. Que con los años engordaré, llegará un día que tendré un cuerpo de una persona adulta y corriente, y que un cuerpo no me dice que soy ni quién soy, hermano. Y he recibido muchos comentarios muy, muy, muy devastadores con el físico. Me han escrito clínicas de cirugía para la nariz, para no sé qué. Bro, me han escrito de todo. Me han escrito dietistas, me han escrito médicos, me han escrito de todo, bro. De todo. Y te juro que no me importa, hermano, que yo me quiero así. ¿Tú crees que yo, si yo quiero, me vuelvo a tomar el medicamento ese, me pongo a comer como un cerdo, me meto en un gimnasio y en tres meses o cuatro he cogido un montón de masa, estoy así. Tampoco un cruasán, pero yo ya estaría mucho mejor, hermano. Si no lo cambio es porque de verdad estoy a gusto con mi cuerpo y me quiero mazo así, hermano. Yo me quiero mazo. Si no hay ningún problema de verdad que implique problemas de salud. Claro, eso es. Si es de salud, bro, míratelo. Si tú estás gordo o delgado porque de verdad es un problema de salud, joder, pues sí, haz algo por cambiarlo. Pero si es algo que tú estás a gusto con tu cuerpo, hermano, yo me quiero mazo y me encanto delgado. Y cuando veo a Peña fuerte, hasta en mi cabeza digo, no me gustaría nada estar así. No me gusta el flow skinny, me encanta. Hermano, así como tú, tú estás un poquito, tú estás más, tú no estás tan como yo, pero tú tienes ese mismo rollo de skinny. Yo de pequeño también estaba, me costaba mucho pillar. ¿Pero tú cuántos años tienes, por ejemplo? Yo de 24, tío. Claro, pensabas tres años. Yo también creo que con el tiempo del cuerpo, ahora estoy, por ejemplo, mucho más gordo que en esa foto. Si tú me ves ahora no se me marcan tanto los huesos, hermano. Yo me acuerdo, ¿sabéis de qué foto estoy hablando? O sea que fue como, no subías muchas fotos. Esa foto, bro. Subías solo vídeos y cuando subiste la, era una que estabas encima de algo, ¿no? Estaba de solo la azotea de mi antigua casa. Pero fue como, yo la vi y dije, hostia, es como que lo muestra y con dos cojones. No, y la frase yo puse, si me río de mí, imagínate, tío, bro. O sea, si me estoy riendo de mí mismo, ¿cómo no voy a reír de ti? Tú eres un tonto, hermano, estás ahí comentándome. Vale. Ok. ¿Ves? Pero me decían movidas así, recién salió de Auschwitz. ¿La puedo poner, tío? Claro, claro, cabrón. Eso está ahí. Yo no me avergüenzo de mi cuerpo, pero para nada. Mira, soy la primera que te sale, incluso. Mira, eso es mi barrio, bro, para hacer las favelas. Es en mi barrio, bro. Esto es la azotea de mi casa, aquí abajo estaba mi casa. Pero mira, todos los huesos, parezco, ¿has visto el maquinista? O sea, acordáis de esa peli, bro. No sé cuál es esto. Mira, pon una pestaña al lado, pon el maquinista. Es que vas a ver, bro, que es la misma foto. A ver. Vale, mira, mira esa foto. Qué barbaridad. Es el ceja, bro, con el de PC. Hostia. Joder. Pues sí. Pero bueno, tío, hay que tomarse la vida con humor, bro. Hay que... Yo me quiero mazo, hermano. Y te digo una cosa. Mucha gente que... O sea, yo... Y ya no por ser famoso, ¿no? Porque mucha gente me dice, ah, tú follas porque eres espeja. Pero, bro, yo delante de otros famosos futbolistas que están mucho más buenos que yo. Con mujeres y hombres y c-versas. Estos que son unos bichos que flipan. Estas con guaperas que son mod... Y yo, bro, yo con esta cara de mierda y este cuerpo de una espátula... He follado más que todo. No, que les he quitado la... La que se estaban intentando hacer ellos, se las he quitado yo esa misma noche, bro. Ya no que he follado más, porque no sé cuánto habrá follado él. Pero, hermano, he visto como el que tiene la cara como un puto Ken. Se queda mirándome diciendo, qué hijo de la gran puta, el delgado. Pues te jodes. Hermano, hay que también tener carisma y saber llevar... Bro, hay mucha gente que está muy fuerte, son muy guapos y no... Son más tontos que una piedra, primo. No, 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 hablan, no, tal, tan solo... Mi hermano, bro, mi hermano mayor. Es un guaperas el cabrón, hermano. Yo se lo traigo a veces, le presento a pibas y se le escala. Bueno, las pibas se quedan... Y, bro, y mi hermano, por ejemplo, es súper cortado, hermano. Tú le dices, lánzate ahí a hablar con él. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y si me dices que no? Bro, él no lo trae de casa ya, lo trae de fábrica, hermano. Sal con todo. Que está tonto que... Yo, sí que es verdad, que tengo... Soy un poco sinvergüenza. Le suelo a mil likes en la pela. Le va a gustar mucho la peña conocerte de persona y no de personaje en esta entrevista, tío. La verdad que hemos hablado bastante, ha sido... Nos quedan 20 minutos, bro, y hemos hablado de mazo de cosas. ¿De qué creéis que, chat? O sea, podemos ya tirar de preguntas. Yo quería hablar también un poco de... O sea, te he preguntado cómo ves en general las redes sociales. Pero quería especificaros un poco más. Tú lo petaste en concreto en Insta. ¿Cómo lo ves hoy en día, tío? ¿Cómo crees que va a tirar esto? ¿Dónde acaba? Está jodido el pobre, ¿eh? Yo lo veo complicado, la verdad. Porque es que el algoritmo la está cagando mucho, tío. Es que la está cagando mucho, bro. Porque yo mismo noté mazo de cambio cuando hicieron la actualización. Noté un montón de cambio. Que en esa época sí que estaba mazo activo. Que tampoco estaba como ahora, que es verdad que subo... Cuando subo una peli, o sea, cuando salgo una peli, pongo un post. O subo alguna fotilla y decían... Ya lo subo. Hola, chingas. Pero en esa época, bro, yo estaba activo. Y me acuerdo que el algoritmo a mí mismo me reventó. A una persona que... No, que hacía un millón y medio de views por story. Que era una locura. Y cuando hicieron la actualización de que quitaron los stories del Exploral. Que ahí fue el declive. A partir de ahí ya todas las actualizaciones han ido a peor. Pues ahí hasta a mí el algoritmo me dejó reventado, hermano. El Instagram se le está yendo mazo a la flapa. Y está con la competencia de TikTok. Que es que encima, lo contrario, que te posiciona todo. Hasta la mayor mierda te la pone en un millón de visitas. Pues claro, dices, joder, con lo que me cuesta en Instagram pa... Y luego, a veces subo un Reels, que en Reels me pilla 3 millones. Y en TikTok 100.000. Y luego lo subo en TikTok primero. Y luego en Reels, en TikTok me pilla 4 millones. Y en el Reels 100.000. Dicen, cuéntalo de la oferta de la peli XXX. Ah, hostia, sí. ¿Eso es verdad? Sí, tío. Porque a mí en gran hermano... Pero fue conocido eso y yo no sabía nada de eso. Es que a mí en gran hermano, bro, me sacaron todo empalmado. Eso está en internet, bro. Mi polla así, bro, todo empalmado. Es que claro, tío, ¿cómo te levantas tú, tío? ¿Cómo te levantas tú por la mañana? O sea, pues por la mañana te grabaron... Claro, bro, yo me levanté. En plan, bro, yo estaba... Me acababa de levantar. Y yo duermo calzoncillo, no sé dormir con ropa. No sé dormir con ropa. Yo duermo desnudo siempre. Siempre. Siempre, pero... No sé dormir con ropa, la camiseta me agobia, todo me agobia. Entonces me levanté. Y estaba yo, pues claro, con los calzoncillos. Hasta que pillé los pantalones y me los puse. Pues yo estaba, bro, así, ¿sabes? Mi colega. Y claro, pues cuando salí, logo mazo de gente. Claro, la tienda de campaña. Eso es, tenía la tienda de campaña montada. Y cuando salí, pues mazo de gente, me empezó con la tontería de la polla. Te lo han sacado los lalapos. Ahora, yo un vídeo del Jorge Javier con mi... No, vamos a ponerlo. En la movida más grande del... No lo pilláis, no lo voy a poner. Del Sálvame Deluxe, bro. O sea, en la pantalla gigante. Y el nota así. Mirándola así de lado diciendo, madre. ¿Qué tal la experiencia cantando en distotecas? Bueno, eso lo vemos a la veridad, tío. Me acuerdo que viniste a Gandia a Bacarra. ¿Qué tal? Cheers. Ah, estuve en Gandia, sí, sí. En el Bacarra. Han hablado muchos de... ¿Hiciste bolo en no sé dónde? Sí, sí. ¿Has estado mucho en Valdemoro también? En Valdemoro hice un bolo, hice un bolo en Valdemoro. Sí, hace tiempo hice un bolo en Valdemoro. ¿Qué recomendarías a día de hoy a alguien que quiera empezar en redes sociales? ¿O cómo lo ves tú, tío? Es complicado, eh. O mira, o si no, ya que estás más metido en el cine o la música, algún consejo en general, tío. Pues tío, sinceramente creo que hoy en día las redes sociales son un gran escaparate. Y que muchas veces, aunque algo no tenga muchas visitas, puede ser con que lo vea la persona que toca, ya te vale. Porque muchas cosas, tío, a mí me han salido. El vídeo que menos visitas tiene o la movida que yo pensaba que no ha trascendido, lo ha visto no sé quién. Y ha dicho, hostia, y me ha llamado por eso. O sea, no dejéis nunca de subir lo que... Todo curro que hagáis, o sea, esto es del mundo cine y teatro, todo eso. Todo lo que hagáis de curro, subirlo a las redes sociales, tener movidas siempre como el catálogo, como... Tío, ahora mismo hoy en día las redes sociales son tu currículum, bro. El Instagram es... Son tu currículum, ya no... El portfolio, tío. Tú te puedes gastar 500 euros en un videobook, y 500 euros en un photobook, y con mil pavos, bro, te haces una cosa de actor, de élite, que dices, a la chaval, no de élite en la serie. Yo no sé cómo es eso, cómo es hacerte un videobook. Un videobook, pues, un videobook es grabarte diferentes escenas de diferentes registros. O sea, te vas a un... Por ejemplo, eso, te vas a un plató con diferentes... Y, pues, haces, yo qué sé, una de poli, otra... También un poco a lo que también tú quieras... Yo, por ejemplo, nunca me he grabado una escena de poli, porque sé que nadie me va a llamar para hacer de poli, hermano. Soy el menos poli del universo. Pero, por ejemplo, pues, yo me he grabado escenas de presidario, me he grabado escenas rollo de... Con una chavala me grabé una vez una escena, que éramos como los dos hermanos, que sabíamos... Que nos leábamos. Por la gana. No, pero que sabíamos todo nuestro hermano. Y luego de eso te hacen como una web, o qué... Claro, no, tú eso luego tienes como mini cortos de varios minutos, escenas con mini separatas. Para poder entregar. Para poder entregar, como, pues, mira, uno de época, otro de no sé qué, ¿sabes? Como un poco de todo. En plan, tienes que hacerte... Y fotos igual, yo me he intentado siempre hacer fotos con... Aparte de mí, que así ya me puedes ver, pues me hago fotos un poco con otra ropa que no tenga nada que ver. Para que tu cabeza no solo me... Claro. Para que tu cabeza no solo me socia una cosa, ¿sabes? Pero sí, yo te diría que antes que hacerte un super photobook de la polla y un super videobook, te empiezas a grabar cosas, las subes a redes, tío. Mira, en una de las películas de Santiago, me acuerdo que uno de los chicos que salía, lo pillaron porque en Instagram sube unos vídeos super guapos, super graciosos, que como... Pues el tío es como contorsionista y se dobla y se hace cosas, pero luego hace en tono de humor. Entonces se pone una postura torrada así con los huesos todos... Este tío, el otro día fui a ver el circo del sol que hacían aquí en Madrid, bueno, el otro día hace tres meses, y había un contorsionista de estos, tío, que era increíble. No sé si era igual, era este, ¿o? Que tenía como un pelo así medio a lo afro. No me acuerdo ya. Pues, bueno, pues el tío era una máquina y le llamaron porque en su Instagram sube esos vídeos y al día le hizo gracia a Santiago y lo metió. Igual que los que me recomendaron para la película se llaman Bigotes y Dientes, y los Bigotes y Dientes empezaron en redes sociales haciendo también dos personajes ambientales y han estado entoradas de torrente. ¿Has tenido algo con John Beef o qué? Todo el mundo, ¿qué pasó con John Beef? No me ha pasado nada malo con John Beef, bro. Por la cara. Sí, me fui al festival, eso sí. Me fui a su festival ahí del infierno festival, ese ahí en Granada. Estuvo guapo, estuvo guapo. La verdad. ¿Qué música escucha, no? Yo escucho... Es que escucho de todo. Escucho mucha salsa. Me gusta mazo la salsa. ¿Salsa? Sí, bro. Ah, vale. Es lo que... Literalmente es lo último que me he esperado. Sí, bro. Si llevo tatuado aquí a Torlao, hermano. Esto es un cantante de salsa de... ¿Hace cuántos años? Hostia. Soy mazo salsero, me flipa. A ver, recomiéndame una canción, tío. O recomiéndala al chat, en general. Pues bro, de estos lados, a mí la que más me gusta es la de... O la del día de mi suerte. El día de... También me gusta la de... El preso del fruco y sus tesos. Está guapa también. Soy yo, bro. Es al serio. Solo pronto llegará. 47 millones. Pedro Navaja. 94 millones. Joder, Pedro Navaja la tiene que escuchar. Talento de televisión. ¿No has visto Pedro Navaja? ¿Nunca has escuchado a Pedro Navaja? La vida te da sorpresa, sorpresa. Esa canción es de Pedro Navaja. Siempre lo digo en stream. Hay tantas cosas que son muy famosas que no sabemos que existen. ¿Cómo puede ser? Chat. Bueno, ahí ya estoy. Sobre que mucha peña del chat, tío. Mirad esto. 164 millones de... Pero eso es una locura, ¿eh? Talento de televisión. Y no es ni de las más pegadas que tiene Willy Colón, la de talento de televisión. Me encanta que sepas a full del panorama este. Claro, Willy Colón es el que toca... Es el que... No, él ni canta. Él solo toca. Flipo, tío. Bueno, también canta alguna, pero... Sí, sí, bro, que yo soy salsero full equipo. Y todos estos, bro, todos estos yo me los he... Me los he mamado todos los... Sí. Todos, bro. ¿Y de qué viene eso? ¿De qué viene escuchar salsa? Porque mi padre, su mujer es peruana. Y desde pequeño ponían salsa en casa y esas movidas. Entonces yo me moló y siempre lo estaba escuchando luego fuera de... Cuando estaba con mi madre, pues también lo escuchaba, ¿sabes? Y me ha gustado mucho siempre la salsa. Me ha gustado mucho siempre la música, música. Pues desde pequeño también me ha gustado mucho el sax, el jazz, por ejemplo. Luego, con el tiempo, pues ya he ido escuchando como mucha más música urbana. También me ha gustado siempre el pop rock, bro. Cuando estás produciendo música en tu casa y tal, ¿qué haces? Reggaetón. Yo suelo escuchar... No escucho tanto reggaetón. Ahora es que ya me... Bro, yo cuando empezó el... Pero ¿no has probado de hacer el tipo de música que te guste? Esto lo he intentado, pero es jodidísimo, bro. Lo que he escuchado tú y es como... Esto yo lo he intentado, pero es muy jodido. Sí. Fua. Yo he... Claro, es que se pongo bien. Y he compuesto bachata incluso, pero la salsa, bro. Es que sin una banda, hermano. Ojalá sacaras una canción de salsa que te dara. Algún día, seguro. Yo sé que el día... Ojalá, tío. Y el día que yo esté como ya en la música bien posicionada y pueda tener como el equipo que me puede hacer esto, bro. Porque esto yo no... ¿Qué me hago con un beat de YouTube? Es que no tiene... O sea, lo que me mola, bro, la salsa es la música. Yo, por ejemplo, muchas movidas las compongo con un colega que sabe tocar la guitarra y se viene a mi casa, hermano, y solo con él con la guitarra saca melodías loquísimas que seguro que si quiere decir la guitarra no la sacaría con un beat de YouTube, ¿sabes? Pero, por ejemplo, sí que... A ver, en mi casa me escucho mucho... Pues escucho mucho eran beat. Escucho... Reggaetón, obviamente. Escucho... Pop Rock también me mola mucho. Escucho... Trap, no demasiado, pero también escucho. Rap así, rollo Luffy, rollo Bumbap así tranquilito me mola también. Me sorprende, me esperaba, me dirías, rollo algo súper... Es que el reggaetón lo he quemado, bro, yo desde que tengo nueve años he escuchado el reggaetón. O sea, me imagino poniéndote el top 50 a España, o sea... No, tampoco, no tan comercial, pero sí, bro. Me imaginaba eso, ¿sabes? Tú piensas, bro, yo antes era loco con el reggaetón, tal vez que tengo nueve años escuchaba allí a Álvarez. O sea, canteo, bro. Mi madre me decía, pero ¿cómo puedes escuchar esto, tío? Yo escuchaba DJ Playero, cabrón. No sé qué es. Imagínate, DJ Playero, estamos hablando del que inventó el reggaetón con Daddy Yankee, bro. O sea, yo escuchaba DJ Playero en los casetes, cabrón. Yo era un fumao, me encantaba el reggaetón, hermano, me flipaba el reggaetón. Y ya luego le bajé con los años, en plan, ya... También porque el reggaetón le ha ido bajando la calidad. A mí me gustaba el de antes. Y luego, de esto, yo veo mucho que preguntan con los sitios y todo este rollo. Lo escucho, pero no lo escucho yo de ponérmelo yo. Lo escucho porque todos mis colegas algunos lo escuchan. Y ya me mole, lo escucho y tal, pero no soy de ponérmelo yo en mi casa. Tío, últimos diez minutos. Últimos diez minutos. Vamos a hablar de dinero, no de números, sino de cómo gestionas, cómo mentalmente te das mucha importancia, eres muy consumista. A ver, he tenido muchas épocas en mi vida, había épocas que he sido más hippie. Pregunta rara, ¿eh? Sí, no, 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 había épocas que he sido más hippie y había épocas que he sido menos. Mi opinión ahora mismo sobre el dinero, bro, es que la vida es un videojuego, bro. Esto es el monopoli y necesita dinero para ganar y es lo que hay. No le doy demasiada importancia al dinero, no dejo que mi felicidad dependa de una cifra en el banco. Pero sí siento que necesito dinero para hacer las movidas que yo quiero hacer, hermano. Yo le quiero comprar la casa esa que te he dicho a mi madre, hermano. Mi madre, desde que soy pequeño, siempre ha querido un coche que le quiero comprar. Yo me quiero comprar un coche, bro, me quiero comprar una casa. Quiero vivir bien, hermano. Quiero poder mañana a mis hijos, si los tengo, hermano, darle una buena vida. Que no se coman las mierdas que yo me comí muchas veces, bro. Y mira que a mí nunca jamás más faltó. Lo único que me raya un poco de nuestra movida, que por mucho que lo hagas bien, yo pienso, tío, cuando tengamos 40... Mi pana no escucha el plaf. Menuda decepción. ¿Sabes qué es el plaf? No. Luego te lo pongo bien. Bueno, eso, tío, que digo. Cuando tengamos 40, primero, que obviamente hay que organizarse y hacerlo muy bien para que cuando tengamos 40... Toda ya... Podamos ir bien sobre la marcha, pero... Claro, tío. Yo también he intentado muchas veces diversificar. Yo he tratado de invertir dinero y no todas las inversiones me han salido bien. Yo he perdido paso para esto también en inversiones. Yo he invertido en movidas que no me han salido igual. Pero siento que también muchas veces la mente de pobre, bro, me traiciona. En plan, a mí me da miedo el dinero, me da miedo tenerlo, me da miedo perderlo, me da miedo tener mucho, me da miedo tener poco, me da miedo volver al cero, pero también me da miedo tener 2 millones que se vaya a la olla. Es decir, podría haber hecho mucho más dinero del que he hecho hasta ahora, por ejemplo, porque nunca le he dado esa importancia. Por eso te digo que no soy capitalista, siento que es un algo necesario para conseguir ciertos objetivos el dinero, pero no me... Bro, si el dinero fuera mi principal objetivo, pues seguiría haciendo el CEJA, que me hubiera dado dinero mucho más tiempo. Igual hubiese sido algo más acortado. Claro, la movida lo hubiera podido... Igual a día de hoy, ¿no? Si hubiera querido exprimirlo hasta el último céntimo, como hacen con según qué movidas, pues lo hubiera podido haber hecho y no lo hice. La televisión entré, no me gustó nada el rollo, podía haber ganado mucha más pasta ahí dentro y no volví a entrar porque no me gustó el rollo. ¿Qué hay más pasta en la televisión o en la música? Es que en la televisión, bro, hay movidas que se pagan muy bien. Alguna movida, no todo. Y también tienes que estar muy en el candelero. Pero te acabé muchas mierdas, bro. Yo, por ejemplo, tuve que poner por contrato que a mi familia no la metieran allí en el platón y la llamaran... Que no viniese nada. Que no, que no nada, bro. Porque mi madre vive tranquila, que necesita tiene que irse a matarse con nadie en un platón. Ya tiene suficiente véndote ahí en el gran hermano sufriendo, ¿no? Demasiado, demasiado. O sea, exacto. Demasiado que se come la pobre. Y... Que si hubiera sido por dinero, hubiera hecho otras cosas y hubiera llevado a lo mejor mi carrera a otra manera. Pero entonces yo la he llevado a eso, a largo plazo, a intentar hacer una carrera de fondo. Pero un poco de cabeza yo nunca he sido muy despelfarrador. Nunca he sido una persona que... Nunca vas a ver haciendo un gasto loco de... Ah, en una camiseta me voy a gastar mil euros. ¿Qué dices? ¿Qué estás contando, compadre? Y la mitad de cosas que me veas de marca o son de Turquía, mi hermano... Así es, claro, lo digo, yo no miento. A ver, hazme un outfit check. ¿Te entero? Bueno, justamente hoy voy todo verdadero. ¿Sí? ¿Voy sí? Hoy sí. Las zapatillas... Están guapas, ¿eh? Súbete, súbete a la silla si quieres. Ahí, ¿eh? Las zapatillas no sé cuánto cuestan ahora, porque me las pillé yo cuando salieron. ¿Hay calitos? Me las pillé cuando salieron. Eran 170, 180, no me acuerdo. No me acuerdo. Las lleva a calón, joder. Las lleva a calón. Pero, ¿de cuándo son? Hostia, me parece que las hay sacado de... Sí, porque, bueno, tal vez soy un friki, las cuido a brazo. El pantalón, yo qué sé, se dan 70, 80 pavos de Nike. Que no lo lleno, como podéis ver. Y la camiseta dolce, que... ¿Es original? No, esto también yo creo que es de Marruecos. Es que no hay nada, nada. ¿Y esto? ¿Y esto? Esto, nada. Esto son... O sea, es bisutería buena, pero no es oro y... No está, es oro macizo ni nada. Creo que está bañado y la piedra es... ¿Cómo se llaman? ¿Sbarovskis? Es de esos, vamos a decir. No, o sea, es la anterior. Pero, ¿a qué va, hermano? Estás que me gasto yo. Estás que me gasto yo. ¿Estamos locos o qué, hermano? Mi madre... Mira, mi madre tiene una cafetería toda la vida que ha currado 16 horas para sacarse al mes 300 euros de beneficio. Gracias, hermano. Como para estarme yo aquí gastando... Bueno, a mi madre yo le digo que me ha gastado 500 euros en una camiseta. Me mete una hostia. Pero me mete una hostia que flipas, chaval. Y la chaqueta... ¿Qué chaqueta? Yo llevo un chaleco del Berca. Ñip. Hijo de puta. Ñip, Ñip. Ñip. Me encanta, me encanta el Ñip, tío. Me encanta el Ñip, tío. No, pero... Pero no, bro. No, no me... O sea, ¿algún día en mi vida seguro que me va a gastar 500 una camiseta? Sí, pero cuando tenga en el banco dinero para regalar y que me tenga siete pisos comprados facturándome todos los meses 800 euros y una empresa que me facture de manera pasiva... O sea, tengo que tener, bro, la vida ya solucionada para yo decir me voy a gastar en ropa para que me salga la polla. ¿Que un capricho alguna vez me he dado? Alguna vez me he dado. Por ejemplo, cuando yo salí de Gran Hermano, pum, punto... Y me compré alguna cosita, ¿sabes? Y decir... Alguna cosa sí, pero no. Casi todo... ¿Para qué, tío? ¿Para qué? Si luego... Mira, yo en Turquía estuve en la fábrica de Louis Vuitton y tenían un mini cuarto donde hacían las réplicas con la misma tela que Louis Vuitton, bro. Que te vas a gastar 3.000 euros por la tienda, ¿sabes? Es decir... Es una tontería. ¿Y los contratos de cine que funcionan, rollo? ¿Firmas por película? Depende. Cada uno firma... Lo que tal. Yo, por ejemplo, ha habido algunas que las he hecho por sesión de rodaje. En plan, por cada día que vas a rodar, pues hay que ir dinero, ¿sabes? Que eso es como, por ejemplo, lo normal. Por ejemplo, el mínimo interprofesional del cine creo que son 430 euros por sesión de día o algo así. No lo sé. Y también puedes hacerlo por proyecto entero. En plan, por decir, por la peli entera te cobro los derechos de imagen a X. Si hago... Si me toca hacer dos sesiones de más, pues me hago dos sesiones de más. Hay gente que vende por separado las fotos que... el rollo, la foto de la portal la vendo no sé qué. Hostia, claro. Y esto... Si estás muy metido en el... Claro, hay gente que está muy pegada, bro. O también, que yo todo lo que he hecho ha sido comedia y tal, pero me imagino que el que hace una escena a lo mejor se le ve un poco el culo, que se le ve no sé qué, él a mí lo cobrará la parte un poco más. Eso siempre se ha escuchado y yo creo que será así. A ver el que lo quiera cobrar. Ya te digo, lo que cada uno negocia es lo que se hace. A veces hablo con gente que no está tan pegada y hacen unas condiciones súper... Y gente que está súper pegada, bro, y te dicen... Pues sí, exacto. Última pregunta, tío. ¿Has votado en los SESLAN? Es más, estás un poco... Tendría que haber estado nominado a streamer... ¿Cómo se dice? A lo del... Al roleplayer, hermano, y nada más no has nominado. ¿A la peña le molaba tu gol o no? Mazo. ¿Sí? Y que yo me monté unas películas, me monté unas... Te lo juro que... Nunca ni he visto ni lo he hecho ni nada. Es que si alguno aquí me veía en roleplay, te lo juro que ya hacía... Pocas cosas te puedo decir que me... Mira, el cejas a mí, por ejemplo, no me hace mucha gracia. Casi nada de lo que hago con el cejas me suele hacer gracia. El roleplay yo me descojonaba. Yo, a mí a veces me costaba contarme la risa. Y tenía también el elenco que íbamos todos que es que, hermano, te descojonabas, tío. Te voy a pedir por petición del chat antes de terminar una canción de Magus. Sí, yo lo conozco a Magus, bro. Ah, vale, pues ya está. Sí, he escuchado Ojos Llorosos, la que he escuchado. Que es la que ha escuchado todo el mundo, ¿no? La... La que... Pues ya está. Sí, esa la he escuchado, la he escuchado, chavales. Si queréis, última preguntilla. Nos quedan tres minutos. Os recuerdo que... Bueno, esto está en Spotify, ¿vale? Si ponéis exclamación Spotify podéis escucharlo completo solo la parte de... Obviamente, pues los cien minutos, el audio. Ya lo hemos intentado, chavales. Hemos intentado todo. Se ha intentado, se ha intentado. Y te voy a enseñar quién es el plaz. El plaz es este y hace poco hizo esa canción. Por cierto, hay que decirle a Warly que cuando vino al... ¿Cómo se me ha suelto el concijo? En la boiler room. A ver, cuando vino al boiler room se dejó el paquete, cabrón. ¿Cómo que se dejó el paquete? El de los juegos de Manolete. Venga máquina, venga máquina. ¡Safa! ¡Serratata! ¡Serratata! ¡Dios! ¡Hijo de puta! Me la metió la primera vez que me la trago doblada, tío. ¡Qué cabrón! No solo no me las como, sino que también las doy de comer. ¡Vamos! Caballero, alguna vez el cazador tuvo que ser cazado. Signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación. Ha sido, creo que la mejor manera para terminar el stream. Ha sido increíble. Ha sido un broche de oro, bro. Ha sido un broche de oro. Me ha encantado hasta a mí. ¡Qué buena! ¿La has improvisado ahora, tío? Sí, sí. La verdad, me acaba de venir. Bueno. Nada, tío. Gracias por venir. Podéis ver sus pelis. Mola promocionar. En plan, en vez de seguirles podéis ir a ver sus pelis. Sí, están en Amazon. ¿Cuál fue la última que salió? Padre no más que uno, tres. Bueno, ya. Todo tren dos. Lo que pasa es que la gente la recomienda mucho. Mazo, mazo, mazo. Y todo el mundo las ha visto. Yo flipado. Ya está. Yo me... Pero bueno, las películas. El que me quiera venir también a ver el teatro. Estamos Porta España yendo y viniendo. En Madrid tenemos varias fechas. Y mi música, chavales. Que en enero salgo con otro temita. Así que activos, chavales. Nada. No me puedo hacer spam de más cosas. No tengo más. Y me están poniendo el plav. Ya están poniendo el plav. Claro, claro. Está poniendo, está poniendo. Es lo que quieren. Esto. ¿Dónde está? Está la oficial. ¿Cómo se tiene? La lista de Amelina. Con eso terminamos, chavales. Muchas gracias a todos. Momento spam ni lo queda. Suscribiros a este canal. Eso. Suscribiros al chavales. Sorteguito a mil pavos para suscriptores. Si os ha gustado el final de mes. Muchísimas gracias a todos. Vamos ahí. Despedimos con esto. Nos vemos mañana. Te voy a grosir a ver qué cojones es este. La mejor canción de un mundo. Es el plaz, tío. Tiro barras, tiro crema. No sé si eres aquilo ni lojeda. Después de ver tus vídeos que me queda mucha pena. Así que me los veo de nuevo deseando una nueva entrega. Es el tema que... Nos vemos, perros. Chao. Qué locura, hermano. Qué locura.